Ahí está, ya estamos grabando, ahora te invito por medio del menú de Invite to Lobby, ahí está, de Steam, ya te invité. ¿Debería? Ah, mira, ahí está, ya nos vemos. Espérate, creo que me falta ponerle un filtro de ruido. No, ya está el filtro de ruido al micrófono. Ok, creo que ya está bien. ¿Ya estás? No, no te veo. Ya, ya. No, yo te veo a ti. Ah, sí, ya, ya, ya te veo. Halo 3, desde el principio, ¿verdad? Sí. Si según yo nos quedamos en que agarraron a la chica y les he puesto de barro. ¿Intentamos legendario? A ver si nos da. Si no, ya bajamos una como la otra, ¿no? Va. Lo que nos permita avanzar razonablemente. Sí, sí, sí. Ok, arrival, opciones, legendario. Ahí está. Iniciando. A ver si no escucha mucho ruido de mi teclado. ¿De tu qué? El teclado. No lo he escuchado hasta ahorita, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Salish? ¡Suscríbete! Un líder natural. Un poco de algo que no hicieron. Algo que nadie se ve pero yo. ¿Puedes suponer? ¡Fuerte! ¿Estoy mal? ¡Suscríbete! 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 Ah, de verdad, es que este güey nunca vio al árbitro en Halo 2, ah. Estuvieron sus campañas separadas. Madafaka? Vamos a ver... Modo feo, modo bonito. No, aquí no hay... Como este salió por el 360, entonces no debe haber gráficas remasterizadas. Estas son las gráficas remasterizadas. Ah, ok. Sí, sí es cierto, ya no funciona él. Dame chance de mejorar la... incrementar la sensibilidad de mi pinche... Ok. Sensibilidad 1 puntos. Vamos a ponerle... 3, 2, 3, 3. Ok, creo que así está bien. ¿Sí? Órale, va. Ah, vale verga, espérame, déjame quitar el pinche... Whatsapp, a la verga... No da ruido... Ahí está. Órale, va. Listo. ¡Listo! Ok. Ok... Con Q das putazos... Y... Con Z hace zoom. Click derecho también, ¿no? Ah, tiene un zoom. Lo que no sé es cómo prenderla... Ay, con F es la granada, no con G como... No sé cómo prender la pinche lámpara... No es... Ah, es con 4. Vamos a ver. Tengo esta, tengo la de energía. Se supone que aquí terminaba el juego, ¿no? Ya después lo empezaron a estirar con el 4 y las otras sagas, ¿no? No, porque sí sacaron... Bungie sí sacó el Reach. Y una como expansión de este, el Halo 3 ODST, que también quiero jugar. Pero el Reach es precuela, ¿no? Y el ODST pues ya es como otro pedo, ¿no? Se supone que aquí ya es donde termina la historia, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, creo que tienes razón. Está muy callado. Hay un puto Brut. Lo tengo en la mira. Lo voy a acercar. Hay varios monos chiquitos, ¿no? Sí. ¿Cómo van? Ya, ya empezaron a atirar. Están rompiendo la madre. Cargando. Era muy padre ese estudo. Ok. Es como que... Quiero esas sucias armas alienígenas. Están indignas. Están indignas. De mí. Encontré... Encontré... No sé qué es esta chingadera. Mira, acá está la pistola. No sé qué tan efectiva sea en este juego. ¿Dónde estoy? A ver. A ver, yo la... Yo la quiero. ¿Mataron a uno de los soldados o...? Sí, aquí hay como... Sí, ya lo vi. A ver, chingue su madre. Vamos a ver qué tal es la pistolita. Pues creo que es igualita a la del 1... Ah, pero esta no hace zoom, güey. Uff. Oh, bueno. Es que sí está muy pasada de verga. Esta pistola en el Halo 1 era la mejor arma. Mira, aquí hay una pendejada, güey. Pero... Ah, no. No se le puede. Ah, no. No se puede agarrar. Quien sea que sea. Y esto... Son armas alienígenas asquerosas. Aquí hay una... Una pequeña escalera. Una escalinata. Ah, ya están llegando más naves, eh. Ya vi, ya vi, ya vi. Ay, güey, suena un chingo, eh. Está... Está disparando con los cañones. ¿Qué? Aguas ahí. Ya le di a un cañonero de los... De los jovenantes. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Cúbrete, cúbrete. Sí, ya, ya, ya. Ya se largó la nave. Ok. Yo te cubro. Me lo estoy benadeando desde acá arriba, güey. Hay un chingo, eh. Atrás hay más. Ya hay un Brute con una armadura dorada. Hay dos, de hecho. Ok. Hay uno en el laguito y ya se están reagrupando ahí. Ya, el Brute del laguito ya se lo cargó la verga. Se lo cargó su pinche madre. Ya me acabé el rifle. De modo, compartirle su madre con la pistola. ¡Ah! 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 El Brute dejó su arma, que es como lanza granada. Ándele puto. Espera, allá atrás hay más todavía. Chica, su madre. Verga, verga me madrero. Déjame ir para atrás. Sí, sí, sí. Rífese. Ahí está, ya estoy. Ahí está, sí, va. Cubriéndome. Es un Brute. Ya se lo cargó la Verga al Brute. Verga. Cúbrete, cúbrete. O sea, la pistola está chida. Está igual de chida que siempre, pero sin zoom. Ya. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ya, ya me lo chequeé. Ahí está. Buena. Pues hasta ahorita se vea muy realizable Legendary. De cooperativo, ¿no? Porque, pues, permita el respawn y así. A lo mejor en solo sí está muy cabrón. Está más cabrón. Ajá. Como que las armas tampoco tienen tanto punch, eh. ¿Cuál fue el que no pudimos en Legendary? El 2, ¿no? El 2 estaba bien en ferro, güey. Ajá. Le bajamos a Heroic. No me acuerdo si es el nombre de Legendary. Ajá. Una antes, ¿no? Qué bonito escenario, güey. Sí mejoraron cabrón los escenarios. En el 2 estaba re feo, mamá. Ah, mira que hay armas de este lado. Qué hay aquí, qué hay aquí. Armas aliens, ¿verdad? Sí. Francotiradores, eh. Yo no quiero estas cochinadas. Ay, cabrón. Ay, cabrón, me chingaron. ¿Te chingaron? Sí. Hay francotiradores ahí. Ya salí. Ya, ya, ya. No, no, ya lo vi a este, güey. A ver. Tienes que ayudar. Cabrón. Ahí está. Necesito cargar el escudo. Buen francotirador, menos. Buena. Ay, güey. Qué medio. Hay un brute. No sé si es un brute. Sí debe ser un brute, ¿no? Los elites están de nuestro lado ahora. Un brute en el río. Güey. Es que hay unos güeyes que nos están flanqueando. Déjamelo. Sí, güey. muy muy difíciles. Voy a saltar al otro pinche lado. Ay, ay, que se me acabó el ritmo. Muchos perros. Voy a bajar a partir madres. Adelante cubro. A menos. Verga, ya no tengo balas. Voy a tener que usar las pinches armas aliens, culera. Ah, ¿tú eres el árbitro? Ah, sí, sí. Tú eres el árbitro. No eres otro pinche Master Chief, Leonardo. O sea, por fin integraron a la historia al segundo jugador. Verga, me mataron. Verga. Déjame algo para atrás. Ya, ya estoy. Sí, ya no somos clones de Master Chief. Qué chido. Eso le hacía falta a Halo. Yo pensaba que el primero donde habían hecho eso, de integrar a los personajes de cooperativo, fue el Reach. Pero no, fue desde este. ¿Cuál fue el primer juego en hacer eso? En poner a dos personajes en la historia del juego, con tal de integrar a otro personaje, o sea, a otro jugador dentro de la historia, aunque juegue en cooperativo. ¿Me explicó? A ver, no. A ver, otra vez. O sea, ¿cuál fue el primer juego en clonar al mono principal para que puedan jugar dos? No. En no clonarlo. En poner a otro personaje que sí es parte de la historia y del contexto del juego. Buena pregunta. A ver, déjame ver. Yo digo que fue al Gears of War, güey. ¿Ya ves que siempre estás con Dom, aunque juegues solo? Ajá, ajá. Yo digo que fue ese. Porque los Halos, no, güey. Nada más se clonaban al Master Chief y ya, güey. Nunca explicaban de dónde salía el segundo Master Chief. Ajá. ¿A poco antes nadie lo conocía? No, es que la verdad no me había fijado en ese detalle, ¿eh? Yo digo que no. Digo, hay juegos de arcade, güey, donde juegas de dos y salen dos personajes diferentes, como el Metal Slug, pero pues no es una historia. No, o sea, no hay esa integración, ¿no? Sí, en el contexto del juego, en la historia. O sea, no hay esa integración estética, siendo más formal, si quieres. Ajá. Oigo, franjotirador del lado derecho, ¿eh? Ya le rojé a su madre. Ya le di a ese, ¿eh? Al que le estabas esperando. Checkpoint. Bueno, también ya a partir del 360, pues ya había como más capacidad técnica para... para hacer eso, ¿no? ¡Ay, güey! Yo digo que eso no era capacidad técnica, simplemente era una consideración estética que no se había hecho. Ok, me voy para atrás. Sí. O sea, porque desde el pinche, no sé, Play Doh, güey, eso podía ser bastante bien, ¿no? Poner un segundo mono. ¿Ya saliste? No. Sí, ya. Ya salí, ya salí. ¿Estoy arriba? Ya vi tu flechita. Sí, son dos brutes, güey. Son dos brutes. Ya. ¿Tenemos fuego, amigo? Ahorita te disparo. Sí, güey. A ver, hay que matar a estos pendejos y ahorita vamos. Voy a flanquearlos. Paz. Se escondieron entre las piedras, eh. Ten cuidado. Ya agarra un arma de esos pinches brutes. Verga. Verga, verga. Esta arma no está zanchida, güey. Pensé que era un lanzagranada. Está. No, ellos tienen como el lanzagranadas chun-chun. Sí, también lo he visto botado, güey, pero no lo agarró. Ya, ya no hay nadie. Voy para allá. Ah, sí. Sí, ahí fue conmigo. Sí, ya me di cuenta. Sí, este güey tiene el lanzagranadas, el Brute Shot. Voy a agarrar. O sea. Ah, chingada, ¿pa' acá no es? Aquí está la... ¿Cómo se llama esta mierda? Needler. Ah, ya la quiero. Vale, verga, ya. Ya perdí el lanzagranado. El Brute Shot. Ah, no, aquí está. Puta, ¿no? Ya no sé dónde quedó. Bueno, la verga. Mira, aquí está de las espinitas. Needler. De chingados, vamos. ¿Abajo? A ver, déjame ver si es para acá arriba. Yo ya subí... Ah, mira, es para acá, yo creo. Sí, ya activaste el checkpoint, güey. ¿Dónde estás? Acá arriba. Síguete, por ahí se cae arriba, síguete. Ah, va, 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 ya, ya, ya. Por donde me mataste los Brutes. Cámara, cámara. Ahí vienen más monos. Párteles, su madre. ¿Qué mierda es esa madre? Ah, sí. Me cubro. Soldado. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Voy a subir. Sí, yo también. Voy contigo. Ah, ahí está ese, güey. Boom. Ahí está. Vámonos. Buena. Es como se llaman, grunts, creo. No me acuerdo. Ah, ya que hay una buena pistola. Ah, mira, un rifle. Sí, güey, para quitar ese pinche arma. Culera. Erg. Eché granada. Yo también. Granada. Aguas, granada. Quiero, quiero el otro rifle. ¿Dónde está? A ver, de hecho, voy a agarrar. Ay, güey. Oh, ¿cómo chingados eché eso, güey? Ah, ¿tú lo hiciste? Sí. Ay, pendejo. No, así no era. Dejé la pistola por si la quieres. ¿Cómo eché esa madre, güey? Ah, seis. ¿No habrás sido más bien el enemigo? No, le eché yo, güey. Estoy muy seguro que le eché yo. Vamos con tabulador, ¿o no? Es que pendejada dicen. Hay un brute con lanzagranadas. Cuidado. Aguas. Vamos a echarle tú también al puto. Granada. Sigue vivo. Sigue, Lee. Sigue vivo. Ya, ya. Solo cargó la verdad. Ya, se ha morido. Granadita. Está poniendo porno Master Chief en su casco, güey. Ahora que ando pelón ya puedo hacer el meme de la momia pervertida. Sí, ya sé cuál dices de Imhotep, ¿no? Ándale, ese merro. Aquí hay otra arma humana, güey, si la quieres. Uno de estos rifles. Aunque tú eres un sucio alien. Realmente no me importa que uses. Hay otro brute en el muelle. Ya, ya me lo chequeé. Un pelicano está disparándole. Tienen Banshees. Vamos a ayudarles. Uy, no, es muy tarde. Valió, verga. Ay, qué padre. Les quedaron los pelíconos. Cargando. Al otro lado del río. Y una pinche nave viene a mamar. Ya, ya, ya le di al cañonero de esa nave. Pero el cañón de abajo ese no tiene cañonero. Es automático. O está comandado desde adentro, no sé. Calmado, soldado. No sirve que te pongas muy verga. Oh, ¿qué es esto, güey? A ver. Orale. Este es minigun. Sí, y se pone la cámara en tercera persona. Ah, qué malo. Ahora sí, putos. ¿Quién se las va a rifar conmigo? Mira, aquí hay una de estas madres de escudos, güey. Acá. Ay, déjame hago para atrás. Te por mostrarte la llama. Estaban rapeando la madre. Hay un brute ahí. Ahí, güey. Te me pasaste por enfrente. Sí, perdón, perdón. A ver. Mira, esta madre tiene una puntería de la chingada. Están bajando brutes de la nave. Sí, ten cuidado. Deja que vengan, deja que vengan. Ching. Ahí está. Ya se va la nave, por fin. Ahí está. Ah, verga. Hay monos acá arriba. Sí. Ahí está. Verga. Replegándome. Tengo que cargar escudo. Ahí está. El brute arriba ya lo maté. Ya me chingaron. Hay otro brute arriba. Me acabas de hacer mierda con una granada. Ya, ya salí. Ahí estás. Aguas. Tampando granadas. Ya le di en la mera jeta a ese pinche brute. Bien. Hay otro brute todavía. Ahí está. Ay, güey, 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 güey. Ya, ya lo maté. Ay, güey, ¿eres tú? Hay otro brute. Ah, otro brute. Otro. Recargando. No mames, me hizo mierda, güey. No voy para atrás. Ya salí, ya salí. Órale, va. Aquí está la minigun. Lo voy a agarrar. Tengo por la izquierda. No, no se quedan 26 balas, pero... Oh, man. A ver si puedo agarrarle escudo ese. Aquí está. Ya, ya lo tengo. Ay, güey. Ya. Ya, te ayudo con ese, güey. Ahí está. Ya, ya está muerto. Ah, bueno. Como que hay que quitarle sus armaduras primero. Se ve bien chafa como se le quita la armadura, la verdad. Ok, esta. Y el boca arriba. Las granadas. A ver Memo, ven. Ah bueno, ya estás partiendo la madre. Aguas, hay otro Brut, hay otro Brut acá adelante. ¿Cómo chingados? No. Estoy viendo cómo sacar el escudo. A ver. No me sale. A ver, pues la típica de probar todas las teclas, a ver. Sí, güey. A ver, voy a ver la configuración, espérame. Ah, descubro. Configure bindings. No, 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 no. No, 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 no. Fires, min, mili. F, F, E. Shift. Es con Shift. Mira, lo voy a aventar. Ahí está. Ay, ver. Sí, güey. Está chingón. Es de un solo uso, güey. Ya no se puede volar a agarrar, pero... No. Ok. Entonces, nada más tienes un chance hasta que te vuelves a morir. No, hasta que agarras otro. Ah, ok. Ay, güey, me reventaron la madre. Me madrearon. Ya, ya salí. También siento que la distancia de respawn es más permisiva en este, güey, que en los anteriores. Es que a nosotros tenías que ser bien para atrás. Ay, puto. Ay, güey. No sé si le partiste su madre. Ah, vamos a ver. Ahí está. Ahí está ese güey. Chingalo, chingalo. Ahí está, güey. Ya no se ve el efectito de... O el otro, güey. Se le cae el escudo de ese güey. Nada más se ven así como rayitos chafas. Ajá. Sí, se ve feillo como se les cae el escudo. La armadura. Mira, un conito. ¿Ves? ¿Ves? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Aguas. Joder, tu pinche madre. Ya, ya. Lo ganaste. Ven. Y ahí vi otro, güey, de eso. Hay otro. Ahí, güey. Ay, cabrón. Hay dos. Ya está muerto. Hay uno también a la derecha. Sobre los árboles, ahí hay uno también. En una de las copas. Del lado derecho. A ver, voy a ver si me lo puedo chingar. Ah. Hasta allá lo vi el perro. Ahí está. Ya, se fue a la chingada. Se fue. Ok. Hay otro. Hay otro. Vámonos. Ya, ya te lo chingaste. Hay otro abajo. Ya. Ya. Oh, ya. Ay, no. Voy para atrás. Ya estás. Ya, ya salí. Vamos, bueno. Está bien, está bien. ¿Cuántas? Ah, ya tiré. Ya está muerto el que te dieron la madre. Bien. Ay, joder. Perra. No. Bájale su madre. Ahí está. Vámonos. Esas monos. Creo que hasta ahorita es el primer escenario de Halo que más me ha gustado. Entonces ya ves que los primer escenarios no son muy buenos, ¿no? Se pone chido ya que se abre y te muestran el escenario abierto, pero esto está muy padre. Verga. Hay un soldado abajo. Tengo que ayudarlo. Ajá. Se lo está chingando un brute. Sí, dale a ese brute. Ahí está. Ya está muerto. Vámonos. Chiquitos abajo. Fue en Johnson antes de que lo capturen. Johnson creo que es el sargento. Hay dos allá abajo. Voy a tratar de saltar al otro lado. Hay dos pentejos, güey. Hay un güey aquí abajo. Me cubro. Ya, ya están muertos. Hijo de puta. Me están fracateando desde arriba. No se puede subir desde aquí. Ah. En el árbol, en el árbol a la derecha. Ya no tengo una buena arma. No, pero a esta madre casi no le doy. Que esta ametralladora ya está mucho mejor, güey. La mejor vamos a ver. En el 1 era casi inútil. Sí. Ay, güey. No mames. Qué madriza. Algo para atrás. Ya está. Lo bueno es que ya tengo rifle. Sí, déjame algo para atrás. Qué cosas. Qué madre. Ya, ya le di ese tracotirador. Gastroso de mierda. Ya está. A ver, puto. Ven para acá. Órale. Échala, échala. Pum. Les fue una pinche grana de regalo. Dios. Ellos. Hay otro, hay otro. Uy. Cargando. El Brut ya no tiene armadura, eh. A ver si le puedo meter una granada. Madre. Verga. Hasta atrás. Madre. Cargando. Ya, ya. Se lo cargó la verdad. Ahí está. Escucho una nave, eh. Ten cuidado. Ay, güey. Francotiradores. En los árboles. Ya está. Ya los maté. Hay un güey abajo todavía. Ah. Hijo de su pinche madre. Ay, güey. Otro francotirador a la derecha. Son un chingo, güey. Como chingas. Ya, 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 ya. Como chingas. Un chingo de güeyes aquí. Grunts. Buena, güey. Buenísima. Otro maldito francotirador. Bien. Ahí está ese güey todavía. Sí. Está dentro del escudo. Agarrar granadas o lo que sea, güey. Ahí vienen pa' ella. Vienen pa' acá. Ay, 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 ay. Cuidado, yo te cubro, yo te cubro. Ya no tiene escudo ese güey. Ah. Ah. Madres. Vale, verga. Ya, ya sale. Ya. Ahí estás. Ya se murió el... Hasta siento que está demasiado fácil la... 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 el respawn. La dificultad. No la dificultad. La dificultad está muy buena, güey. El combate está muy bueno, pero... El hecho de que te dejen hacer respawn tan cerca de los enemigos, al contrario de los otros, hace bastante más fácil el juego. Sí. Ah, mira, aquí hay armas humanas. A huevo. Oh, rifle de francotirador. Sí, señor. Yo lo quiero. Munición. Vamos aquí. El otro pinche rifle que no sé cómo se llama. Acá, ¿saben este pinche rifle? ¿El de la Merita? El Battle Rifle. Sí. Y el otro es el Assault Rifle. Ajá. Ok. Aquí hay otro rifle de francotirador, eh, güey. Si lo quieres. Ah, ya lo agarraste. No, con los que tengo está bien. Muchas gracias. Se desapareció entonces. Fijo que tomé la munición y ya se fue. Ah, ¿se puede entrar el Pelicano? Sí se puede entrar, pero no hay nada. Ok. Vámonos. Bueno, nada más no hay que caernos al mar porque... Este pendejo no sabe nadar. Ahí vienen, ahí vienen. Ok. Voy a poner cargos por la derecha. Ah. Ahí está. Ay, no. Me acabaron las balas para darme ese Brut. Acá no. No. ¡Fuera! No te preocupas, demon. No te preocupas, demon. No te preocupas. Ajá. 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 Ajá, te cubro. Me cubro. Bájale, saca muchas granadas para que se divierten. Sisguís. Ahí está, en la mera jeta, cabrón, ya le di al Brut Voy contigo Ah, no manches, dos punitos con granadas en las manos se verían sobre nosotros Ah, ¿de kamikazas? Ajá Ok Espero, ya estoy Ya estoy entrando en la cueva Listo Checkpoint Andale, nave al frente Quid por cuo Unas por otras, básicamente significó eso Madre se Mmm, dale Qué malos A ver Ay, güey No mames, hijo de perra Ah, ya, ya salí Tame botandito para atrás Qué horrible, Franco ¿Dónde está? Ah, ya robé ese, güey Ay, cabrón Me cubro en el árbol Ah, pues me chingaron Sí, ahí estás Sí, realmente el respawn está muy, muy, muy pinche permisivo Bien Ah, ya viste un Brut con un como pinche martillo, güey Quiero chingárnoslo antes de descubrir qué chingados hace ese martillo Sí Ay, güey ¿Dónde está? Aquí está Ya está aquí abajo ese güey, eh Yo sugiero que no bajemos Qué venader a todos los que podamos desde acá Ay, güey, ay, güey, ay, güey Le voy a dar al otro Franco que está a la izquierda, güey Sí A las de la izquierda, exactamente Hay uno en la azotea y hay uno como en un espacio de corredor Ya le di a uno Al otro no lo veo, güey A ver, me dispare Dame, puto A ver... ¡Aaah! Ya, ya me disparó Pero lo sigo sin ubicar No, pues ya te madreó, güey ¿Dónde vas? Ahí está A ver si puedo vengar tu muerte, güey Es que hay que darle en la madre a ese pinche maricón, güey Ven acá, puto Ahí te va una pinche granada, güey Los pinches granadas a los... Ahí está, ya, se lo cargó la verga Ah, ya vi al otro maricón, al Franco tirador Déjamelo chingo Vas, déjame chingo a estos güeyes de acá Ya, ya no hay Franco Eso Me queda una bala ¿A quién se la damos? ¿A dónde se la damos este pendejón? Órale Ah, acá está la verga ¿Dónde está? Vámonos Ah, mira, por aquí se puede bajar, memo No tenemos que tirarnos Ah, ok, a ver Voy para allá Las granadas ¿Se puede ir a la derecha o a la izquierda? Voy a ir a la derecha a ver qué onda Ok Ah, dale Hay una cuevita Ah, pues yo creo que es por allá, eh Porque activaste el checkpoint Se escucha un avión, una nave, algo Aquí está el güey del martillo ¡Ay! Lo puedes agarrar, güey A ver Ahí viene, ¿eh? Vamos a agarrar este pinche hacha, martillo Lo que sea Martillo de gravedad Gravity Hammers, ma Viene por el corredor de la derecha Sí, Vicky, ya te estás dando en tu madre A ver si hay algo por acá No, no hay nada Vergas Hay un cuarto aquí, memo No sé si lo viste, güey Y hay un cabrón Nada más Ah, sí A ver, voy contigo Ya, ya lo rompí Uh, ya Oh, ¿qué tiene? Regenerador ¿Qué verga es esto, güey? Ya no lo vi ¿Ya lo agarraste? Que, parece que yo lo tomé Pero no me indicó que lo tome Mira, podemos cruzar por acá abajo también, güey ¿Qué hacemos? ¿Arriba o abajo? Arriba hay un brute, güey Lo tenemos que enfrentar A ver, vamos Pues por donde quieras Tú elige Pues vamos por abajo Vamos por abajo Son tus compadres, güey Tú los conoces Porque tú eres el árbitro Pues así que, muy compadres Pues nos traicionaron Así que Duro ya la cabeza Ahora, voy a usar este pinche Ándele, puto Está bien chingón Madres, güey Está bien verga esta madre Madres Pero rompe madres Pero en serio, güey Sí, sí, se acaba, güey Sí tiene carga Ah, ok A ver, ¿quién es el siguiente pendejo? ¿A tu izquierda? ¿Tú? Vete a la verga Ahí está Ya no tengo escudo Pero le rompí su madre a ese brute, güey Voy a subir otra vez Ya voy Ok, a la derecha ya no tenemos nada Ah, no, si hay un pendejo aquí Ándele, pendejo Ándele, pendejo Ah, que sea la verga Ok, a la derecha parece que ya no hay más Voy a irme por acá abajo Ah, aquí hay un pendejo Ah, aquí hay un pendejo A ver, güey Oh, está bien chingón Está mucho más chido que el sable, güey Ese pinche martillo Es más impresionante, ¿no? Sí, güey, está muy muy padre Ah, mira, aquí hay turbinas Esto es una presa, entonces Qué cagado que estamos en el pinche año 3000 Y las turbinas se ven igualitas, güey Era para que fueran acá pinches magnéticas No sé, bueno, todas las turbinas son magnéticas, pero Que no fueran físicas, pues Pero hoy esto es un museo, güey Ya todo es atómico, güey Sí, ¿verdad? Sí, las ventanas también se ven bastante siglo XX Dice que avancemos para allá Sí, ya salió el checkpoint Bueno, el indicador de objetivo Ah, pues ya llegaste con Johnson, güey Ajá ¿Están? ¿Eso qué es? Nave enemiga Sí Ahí viene Ahí viene El cañonero Stay alive Ok Ah, bueno Ahí, güey Es pinche nave Es pinches marines que no se meten, güey Ya, se los cargó la verga Ahí está, métete, pendejo Métete Estos vidrios son irrompibles, güey Ay no, no, no son irrompibles Jajajaja Ah, viene Brut por la izquierda Viene Brut por la izquierda Ah, eso, güey Son dos naves, güey Cuidado Y un chingo de Brut Viene Kamikaze, eh Aguas Ahorita le doy en la madre Ahí, güey Ahí está Yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí adentro Sí Ya se lo cargó Ándale Acabó la munición Apoyo aéreo Ya se chegan al otro Aquí está el pelícano Ahí está Vientos El mejor primer nivel de la serie a esta hora Se me está gustando mucho Sí El único peor es eso del respawn, güey Pero a lo mejor se pone mucho más difícil después Aún con respawn Tanto que No nos va a dar chance de estar haciendo los pastos para atrás Sí, güey, sí Sí Supongo que está acá, eh Pues sí, ¿no? Sí, ya Ok, mantén presionado ¿Eh? ¡Vamos! 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 Roger that. What's the word, Kilo-23? Arrow 117 on board. Request priority clearance. Over. Next door. Come on down. ¿Me dieron dos logros? Aunque no entiendo... Sorry for the tight squeeze. Tell the commander her ace is in the hole. ¿Será? No way. ¿Espartan? For real. You better not be here. Oh man, he's here. We're gonna go all the time. ¿Dónde found him? No happened. No bad. No bad. It's good to see you, chief. Likewise, ma'am. Let's get you up to speed. The Prophet's ships breached the lunar perimeter. I think he's the... General Ancrio, no? I think he's the daughter of Keith. Some casualties from the subsequent bombardment were... Extremes. Truth could have landed anywhere, but he committed all his forces here. East Africa. The ruins of New Mombasa. Then, they started digging. What about Halo? We stopped it, but only temporarily. Now, the Prophet of Truth is looking for something called... The Ark. Where he'll be able to fire all the Halo rings. If he succeeds... Humanity. The Covenant. Every sentient being in the galaxy. The rings will kill us all. Ma'am. I have Lord Hood. Patch him through. Good news, Commander Keyes. Good as it gets, sir. So I see. What's your status, son? Green. Sir. I'm glad to hear it. The Commander's come up with a good plan. But without you, I wasn't sure we could pull it off. Truth's ships are clustered above the excavation site. And his infantry has deployed anti-aircraft batteries around the perimeter. But, if we neutralize one of the batteries, punch a hole in troops' defenses... I'll initiate a low-level strike. Hit him right where it hurts. I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk. But I'm confident. Hell, not again. Emergency generators! Now! Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, reestablish contact with Lord Hood. Let him know- You are. All of you. Vermin. Cowering in the dirt. Thinking... What? I wonder. That you might escape the coming fire? No. Your world will burn until its surface is but glass. And not even your demon will live to creep, blackened from its hole to mar the reflection of our passage. The culmination of our journey. For your destruction is the will of the gods. And I... I am their instrument. Cocky bastard. Just loves to run his mouth. Does he usually mention me? Give the order. We're closing shop. Ma'am? We're about to get hit. They're wounded. We're getting all of them out. We're getting all of them out. I have to carry myself. Ma'am, squad leaders are requesting a rally point. Where should they go? To war. Jajajaja. Que cena tan pendeja. Obviamente le sirve cortar cartucho aqui adentro. No, pues si. Que verga hay que hacer? Oír estos pendejos? No, hey! I'm closing on our position! Huh. Any birds left in 5 minutes out? Bring them in. Tell everything else to scatter. Aye aye! It's your parameter defenses. Ma'am, andale. Comment on a squad of armor? No, no, no. This is more armor than your gun, son of a gun. No, lo peor es venir a pulsar. Quiero mi pinche martillo rompemadres. Está bien chingón. ¿Qué pedo? A ver, ¿qué? Ah no, le está hablando Keyes. No veo nada. No, pues no. Como que más bien nos tenemos que... Adelantar supongo. A ver. Mira aquí arriba. Ah, ok, estos soldados están diciendo que... el perímetro está para acá hacia abajo que si pendejos perdón un arma no la pistolita pistola no está tan chida está más chido el rifle de batalla en este momento de la pistola ayer me trae a estas chiquitas de su fusil yo me quedo con el fusil grande y la de mirita súper útil y más porque como chingan esos francotiradores hay fuerzas que tenemos que tener una arma de francotirador también en todo momento así están escondiendo en todos los que están escondiendo ¡Quack, corta el chato! ven ante la estrellana marina disfruta igual que nosotros puedes pedirle las armas a los aliados pero no tiene nada que no tengamos contra aquella ametralladora, las ametralladoras se pueden agarrar doble ¡Aquí está! ¡Aquí está! ok, ok ¡Aquí hay granadas, Memo! ¡Ah, sí! se hacen falta, ahí está ¡Neutralizar hostiles en el hangar! ¡Ah, y ahora nada más se pueden agarrar dos y dos, güey! ya no podemos agarrar este... cuatro y cuatro unas pinche rotas ¿Pero más armas? supongo que te van a dar un montón de armas porque eso se va a poner... ¡Cañón! ¡Cañón! ¿De dónde verga, güey? ¡Ah, para acá, para acá! ¡Ah, no! ¿Dónde está el pinche hangar? ¡Ah, supongo que acá! ¿Será acá? ¡Ajá! ¿Se abre esa mierda? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿A la derecha? ¡A la derecha! A ver, déjame ver si a la izquierda hay algo... No, no hay nada Vamos a ver... Vamos a ver... A este lado... ¡Ay, ay, güey! De teletransporte... No hay más granadas, pero... No hay ganito... ¡Madres! Pero nada... ¡Madres! ¡Urali pichos! ¡Ahora hasta se trepan, güey! ¡Qué chido! ¿Qué dijiste? No te vi... ¡Ah! Que había monitos de escudo, pero ya estufas... Hay algo de municiones atrás, pero nada más... El Warthog ya está todo despitorrado, ¿no? Vamos a agarrar... Ok... Todo limpio... Arreglando... ¡Shingles! Ya vi que se partieron tu madre... Sí... Hay un Brute, güey... Hay un Brute... Oye, estos escuditos están chingones, eh... Sirven bien para... Para cubrirse... La rendijita que te dan... Estás bien al pedísimo... Nice... Exacto, la verdad... Aquí a la izquierda hay otro camino... ¡Ay, güey! Me asustaste... Te dejo... Hay más monitos ahí... Aguas... Son francotiradores... Cuidado... Aparte de los Grunts... Ganadas... ¡Pum! Adiós... Ya... Se llamaban... ¿Tú te vas por la derecha? Yo voy por la izquierda... Ok, va... Por la derecha... La derecha ya no hay nada... Creo que nos reunimos aquí... Ah... ¿Todavía puedes seguir? Uh... Están aquí hablando dos monitos... Pero no sé si vayan a abrir la puerta... Ya te transportaste conmigo... Ay, güey... Voy a meterles un poco contigo... Órale... Va... ¿Tiene caso que nos regresemos? No... Ok... No bueno... Esa pinche granada... Fue muy mal gran... Vuelve muy balanzado... Ahí está... Fuck... Vuelve muy mal... Vuelve muy mal... Vuelve ¡Bien, Kien, Kien! Yo estoy en el, como en el, o sea en el puente, supongo, en la sala de control de esta pendejada de esta sala, de este muelle o lo que sea, esta madre Bajaron Brutes Déjame ver a ver si hay otro, hay otros Brutes Este punto da un chingo de ventaja cuando estoy, ya maté a un Brute Ok, los soldados nos están haciendo el paro allá abajo Ok, si estoy contigo Ya no le alcanzo a dar a nadie, aquí hay parque, aquí hay munición Te sigo, te sigo Aquí hay un cañoncito Que sea la verga, madres Matado y rematado Ah, puedo des, orale, puedes llevarte la torreta Ah, que chingón, wey Pero es la misma de la minigun de hace ratito? Si, si, si Andale pinches Brutes Ah, me mató este cabrón Madres Ahí está, ya estoy Ya? Estas son las mismas reglas, nada más que mucho más permisivas No puedes estar en combate, no puedes tener pegado a un cabrón Pero, pero, pero ya se requiere menos tiempo y menos distancia Para activar el respawn Está disparando ese hijo de puta Hey Ah, si se le puede destruir la torreta, wey, buena Buen, buen, buen hallazgo Pusieron el escudo Ay, wey Cargando Ahí está Madre Bueno Abajo no hay nadie Si Oh, ya salió un tercer tipo de granada, ya viste? En el HUD Ah, si? No? Yo nada más tengo la humana y la alienígena Yo tengo tres, wey Tengo una como que se parece a las Que tiene como ganchos y se parece a las granadas alemanas de la segunda guerra mundial ¿Y ahora? ¿Vamos al pelín o no? Que chicas Yo creo Supongo que sí Prépense Todos pendejos ¿Y ahora? Get back to the... Ah, tenemos que regresar, wey No, esos wey se van a ir Ah, ok Nosotros nada más les ayudamos a... A cubrir acá ya que se largaron ¿Veas? Mira, yo tengo un honguito A ver, espera, espera Déjame ver si... Si es esto, shift Oh, ese es otro, wey Ah, mira Que chido El honguito Y se puede destruir Ajá Ah, entonces no se pueden volver a tomar Ok De hecho, yo también lo tengo No, si se pueden volver a tomar, wey Yo lo sé, yo vi en el piso del otro, el de la esfera, wey Supongo que este también Si Quien sabe donde si no lo agarre ni cuánta me diga Ojalá ¿Cómo cambias de granada? Con tres, wey, sí, con tres Ajá Hay wey, son soldados Jajaja Perdón compañeros, perdón Y ahora para donde ir? Tú te fuiste por acá, verdad? Me dijiste que no había nada? Ah, ahorita no, pero fue hace ratito Ahorita no sé si hay... No, está cerrado, está por todo Mira, ya Ya nos dio el checkpoint por allá Voy para allá. Voy para ahora. Recargando el escudo. ¿Ya saliste? Ya, ya saliste. Dejé aquí el escudo, eh, güey. Bueno, ya va a valer ver. Mejor quédate atrás de una caja. Ah, son un buen. ¿Los petejos salieron en el dos? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí salieron en el dos. Al último. Eh, güey, te estoy disparando a ti, perdón. Oye, si aguanta chido esta madre, güey, el escudo este. Sí. Se recarga, pues. O sea, si le dejan de disparar, se pone azul otra vez. Lo dejé todo pinche mal, güey. Lo puse muy mal. Ahí, güey. Ahí está, ¿no? Sí. Yo traigo uno, eh, para cuando nos... Ok. A ver si para allá. Bien. ¿Quién está chingando? Disparan a los muertos, no se vaya a quedar. Ah, sí es cierto, güey. Ya no me sale la... Ah, no, sí, ya me salió la mira roja como uno. Ahí está. Está chido que se quedan todos los cadáveres. Qué cagado. Cagado. Fox arriba está hablando de esta vieja. Ya ya regresamos acá otra vez. Sí. Ay, ay, sir. Bueno, ma'am. Pues ya qué? Puede ser como el peje. Yo no hubiera destruido ese edificio. Yo le hubiera hecho... Algo para el bienestar. Le hubiera afectado... Para el pueblo. Ah, que hay escopetas a huevo. La escopeta es amor. La escopeta es bienestar. Es la escopeta del bienestar. Muy buena. Les voy a dar bienestar a estos hijos de la chica. Les voy a dar bienestar a estos hijos de la chica. Abriendo. Ah, ahí está. Un chingo de brutes, güey. El mazo, eh. Sobre de ese, güey. Ah, sí, sí, tienes toda razón. Sí, porque me imagino que no es nada bueno que se acerque a nosotros. No. Ahí está, ya me chingue el del mazo. Vámonos. Alfredo del mazo. Ah, qué pedo. Ah. Dos. Ay, güey, qué pedo, güey. No veo nada. Tienen granadas aturdidoras, supongo. Pegadores. No mames, me mamó bien sabroso. Dos, güey. ¿A ti también? Nuestra primera muerte del juego. Ah, llega y te remata el hijo de puta sádico. Ay, se la regalo. Bye. Ay. Ay, no maté al Alfredo del mazo. Del mazo ya, ya se murió ese güey. Del mazo Kun. Ahí está. No mames, ¿por qué ya matamos a todos? Me suena que estos son... Gravity Lift. Ay, 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 ay. Cargando el culo. Uff. ¿Cómo, cómo es esto? Verga, cargando el culo otra vez. Che granada. Ay. Verga, me mamaron. De hecho, debí de haber echado esa madre. Ay, güey. Ok, ya nos empezamos a atarar. Ah, los dos nos madrearon. Sí, güey. Ok, pero ya nos... O sea, sí guardó nuestra primera... La primera etapa de este combate. Déjame, trato de flanquear por la izquierda. Y... Ay, cabrón. También están dejando escudos. Está cargando el culo. No manches, ¿qué tipo es? Me pegan la mon. Esas pinches granadas son las que a mí me salen. Ok. ¿Sí sale? Ah, sí. Sí puedes disparar desde atrás estos escudos, güey. Sí salen las balas. Ah, ¿sí? Sí. No. Sí, son unidireccionales. Sí. Ah, es cierto. Está chido. No sé si la esfera también. Yo tengo ahora como una especie de combo de nieve. A ver, déjalo tiro a ver qué hace. Vamos a ver. Ah, órale. Esa es la granada cegadora. Es una luz cegadora. Un disparo de nieve. Ok, ok. Ojalá que... ¿Cómo dicen? Que un rayo te borre de pronto. Qué canción de mierda, güey. Que hay munición, eh, si quieres. Uy, güey, güey. La escopeta no luce para nada. No, es que no. Por ahí está el mazo, eh. Igual y... Sí, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Dónde está el pinche...? Aquí está el pinche mazo. Dejé la escopeta, güey, por si lo quieres. No, estoy bien. ¿Quieres usar el mazo? Úsalo tú, güey, para que veas que está bien verga. A ver, va. Ay, perro. Ok, acá atrás hay... Un soldado difunto. Ok. Acá más muertitos. Ay, güey. Picho. Madres. Picho matamoscas gigante. Vamos para abajo, supongo. Órale. Ah, cabrón. Ay, güey. Alucinaciones porno otra vez. ¿Quién diría? Que ya se están adaptando a su público. Sí, esto salió en el 2000. Este salió como en el 2010. Nah, salió después, güey. Salió ya cuando el 360 tenía algunos años. Ah, sí. ¿Dijiste 2010? Ajá. No, sí. Creo que tienes razón. 2010. Pues ya estaban ya pubertos, ¿no? Ya sabían que se estaban tirando. No sé. Pues no sé. El primer Halo como que fue jugado más por adolescentes y jóvenes que por niños, siento yo. El pinche Xbox ya cumplió 21 años, güey. Digo, 20 años. Acabo de cumplir 20 años el Xbox. Hasta que salió el primer Xbox. Rápido, pasa el tiempo aún. Sí. Sí, sí viste, ¿no? El hallazgo que hicieron del logo de PlayStation, de PlayStation 1. Que sí es, que sí es en 3D. Cosas. Aquí hay una puerta para abrir. No hay nada acá. Se abrió, cheque. Mira, aquí hay una. ¿Esta puerta la acarizas? Sí. Ahí, güey. Supongo que aquí ha de haber un bruto. Sí, pero ten cuidado, güey. No te les avientas a los pendejos que son varios. Ah, son de los changos, güey. Sí, dale en su puta madre. Madres. El otro. Verga. Ah, ya hay un chingo más. Sí, tú ve y chingatelos. Con gusto. Yo te cubro. Están arriba. ¿Te madrearon? Sí. Voy por el mazo. El mazo. El mazo te llamo. Hace tantito para... Ah, te madrearon. Sí, güey. Sí, es que me fui a... Me idea era cubrirte de los que estaban arriba. A ver. Tengo el mazo. Sí. Vas, vas. Bárteles. Madre. Despejo, despejo, despejo. Madre. Dale, güey. Vamos a caer monos arriba, güey. Sí, sí, sí. Voy a tratar de chingar el bruto que está ahí abajo. Está ahí abajo. Mierda. Ahí está. Cubriéndome. Deja su bongo. No hay balas aquí o algo. ¿Sigues vivo? Ok. Sí. Estoy abajo de ti. Ahí está. Estoy contigo. Hay otro bruto abajo, a la derecha. Sí. Cubriéndome, cubriéndome. Madre. Hijo de ese pongo. Madreo. ¿Ya saliste? Ahí está. Bien. Ve por tu mazo si quieres. Deja. 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 Te apoyo con. Estos pinches manos. Buena. Vamos a ver. Ahí viene el pinche mazo. Granada. Ay, chiste. No me pongas a cara. Ay, que se la hago mal. Perro. Es el árbitro. Es el árbitro. Es el árbitro. Pero en español de España se escuchará más chingón. Es el árbitro. Joder. Híjole, ese güey tiene lanzagranadas. A ver, voy por el mono de abajo. Ay, ay, ay. Sí, voy a tratar de chingarme a los de arriba. Echó una esfera, güey. El puto de lanzagranadas. Ya, ya me chingé el de lanzagranadas. Ya. Deja. Dos esferas. Hay dos dentro de cada uno. Cada uno dentro de esa esfera. Venga. Ahorita ayudo a partir madres. Vamos con que me lo distraigas. Creo que yo te maté. Que pendejo. Que pendejo. Luego me atoré. No manches. Bad stab shot. Ahí está. A ver, el padre no es. Voy por el pinche amazo. Permiso. Sí, vas. Ahí no maté al del lanzagranadas. Híjole, ya tiene su pinche esfera. Hijo de su pinche amazo. Hijo de su pinche amazo. Voy para atrás, voy para atrás. Madreo. Ahí estás, ya estás. No, hay que cambiar de estrategia ahí, güey. Ya me voy a quedar sin balas del rifle de batalla. Ok. A ver, respawn. Tengo este. Hijo de verga. Hijo de verga. Nada más tengo la escopeta ya. A madre. Ah, ya chingale ese, güey. Cállese a la verga. Cargando. Ya que sea. Cargando. No. No está este maricón. Ah. Ay, güey. Hay varios. Y ahora esa madre, ¿qué hace? Ay, es otro güey. Madreo. Ay, 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 ay. Como que no te deja mover, no sé. ¿Munición? Ya, ya tengo munición. Este güey está perro, eh. Esta pinche mesita me está cubriendo chingón. Quédate bien. Ah, todavía no. Me voy para atrás. Ay, 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 ay. Ahí tienes dos soldados que te están cubriendo. Ya salí. Güey, ya te voy a disparar. Estás muy alien. Ah, pues sí. Ahí está. No me acuerdo cómo se llaman estos pendejos de los escuditos. Ya salió verga ese brood. Los de los escudos de arriba ya están muertos también. Abajo no veo a nadie. Ah, ya había un brood. Dos broods. Ah, verga, este güey está bien mamón, güey. Ya le quite su arma. Es como una chaingun, pero de alien. Cállese a la verga. A ver, quiero mi escopeta. A ver, quiero mi escopeta. Ahí está. Ahí la dejé, eh. Por si la quieres usar. Tú quieres alien. Bueno. A ver. Está chida, eh. Hace daño chingón. Nada más que es alien, güey. Esto es indigna de mí. Es solo tan fácil. Se puede decir que con esa armadura que traes también eres alien, güey. No mueres tan fácil como un humano. Soy sobrehumano. Soy más humano que los humanos. Si lo pusieras en una barrita, yo creo que en los extremos está alien y humano. Tú estarás más del lado del alien, yo digo. Entonces eso te convierte en más alien. Comandante, perdimos el sentador. Los brutes atacaron en fuerza. No podían detenerlos. Volvieron a la caja. Pero no esperes por nosotros. ¿Y ahora? ¿Qué debería hacer, ma'am? Mantén posición. No me voy sin él. Ah, que abrir esta pendejada. Ahí está. Ah? Ah. No será este. No? No mames, hay güeyes con jetpacks. Lo que faltaba, brutes voladores. Ay, no puedo caminar por allá. Con permiso, con permiso. Chingale, se acabó esta manada. Ay, güey. Hermana, papá. Estóbalos. Merga. ¡No! ¡No! ¡No mames! Monos acá. Son de los bichos. Ya se lo chingaron todos. Ay, güey. Acá arriba está libre. No sé si sirve de algo subirlo al pelico o no. No. No, ni se puede. Hay algo que hace beep beep aquí. Y aquí hay otra pinche puerta, güey. Por la que podemos subir. ¡Ah! Hay unas cosas que son amarillas. Son minas. Oh. ¿Ya saliste? Ya. Ya. Seguí atrás de ti. ¡Buenos a esos brutes. Rearmar la bomba. Tengo que salir a estos hombres de aquí. Pero voy a radioar con otro descanso. ¡Buenos! Tengo que regresar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por allá abajo? ¿O acá hay otro camino? Mira. Acá. Ah. ¿Dónde es? Acá. Allá. Ah. Pues vamos por allá. Vamos a ver. Ok. Escopeta si quieres. Yo creo que sí. Las armas humanas son más divertidas. La nerca. Me gustan mecánicamente las aliens. Pero no me gusta cómo se ven. Me gusta que están así moraditas. Van de la verga. Y el sonido es como inferior, ¿no? Del 2 y del 1 todavía. ¿Tú crees? Ah, mira. Yo quiero esto mejor. Así es. Cloaking. Órale. Oh. Dejé el escudo. El escudo ese semi-estérico. Y agarré un cloak. Sí, es el que... Mira, ya que hay... Está el regenerador, güey. Esta cosa me imagino que la dejamos y nos cura o algo. Yo creo. Y aquí hay mina. A ver, espérame un segundo. Le voy a abrir al perrito. Ah, sí, claro. Pues dale. Ya, ya estoy. Ah... Ok, me llevo el regenerador a ver qué chingados es. Órale. Ah, te decía. Siento que el sonido es... Pues no sé. No se escucha tan chido. No. Como se debería escuchar una pistola, ¿no? Siento que en el 1 se escuchaba más el punch. Tal vez. Ok, ya nos está indicando el marcador de avance. Vamos allá abajo, donde están los bichos. Ay, pendejo que se me caigo. Tú también, Caz, Caz. Por seguirme. Si tu amigo se va a la barranca, ¿tú también? Sí, pues es probable. Y más en Halo. El último en salir que apaga las luces. Qué ominoso. ¿Eh? ¿Dices que Benedetti es malo? Benedetti es pésimo. Eso es más poético que todo lo que ha hecho Benedetti en esta vida. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces a la verga? Ah, va, ah, va. No llevo el cañón de plasma. Ahí está. Déjame, putos. Adrenalos. Ahí, güey. Ahí hay otro cañón de plasma ahí. Ya, acabado. Bien. Agárralo tú. Mierda. Recargando escudo. ¿Te mataron? No, yo instintivamente me mantengo. A ver, déjame agarrar el arma. Cubriendo. No, es que aquí se necesita. Ya se me acabó esta porquería. Ahí estás. Vámonos. Call the service tunnel to the motor. Hay dos minicanons de plasma allá adelante. Ya maté al... Estaba comandando una. Ya, ya está muerto el otro. ¿Estás bien? Me mataron. Por güey. No voy para atrás. Ahí estoy. Ahí. Chico, franco tirado a los castros. No sé si valga la pena ir acá arriba. Oye, el escudo sigue aquí, ¿eh? De cuando pusieron estos escudos, los Brutes. De esta parte. Estamos peleando. Entonces, madre, son persistentes. Voy a la puerta verde. Voy, voy a atrás de ti. Va. Voy a echar el Regeneration aquí. Para agarrar un escudo. Ahí está. ¡Uy, güey! ¿Dónde vas? Acabo. No, esos escudos no están durando mucho. ¡Aaah! ¡No, güey! ¡Corre, corre! Ahí estás. ¡Uy, güey! Algo echaron a pelotita. Sí. Madre. Venga. Un Brute está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y falta un mono. No, ya no. El mapa ya no marca nada. ¡Ay, tienes un mono atrás, güey! ¡Qué mono! ¡No se hizo mierda! Y me tardé en reaccionar así como dije. Ah, pues lo está siguiendo. Es un aliado. ¡No, el mapa no muestra nada! ¡Falió, madre! ¿Me echaron unas pinches granadas a esta maricón? ¡No lo le puto! Ya te la pegué en la cola. ¡Madres! ¡Madres! ¡No fue la mierda! ¡Sí! Creo que es una mejor estrategia ahorita darles de lejitos, güey. Sí, güey. A ver, abriendo esta madre. Voy a echarle granada. ¡Mueve para atrás! ¡Mueve para atrás! ¡Granada! A ver, un segundo. No tengo que abrir la perrita. Ok, ya te cubro, ya te cubro. Ah, para eso es. No, ya regresé y espero que no haya interrupciones. ¿Qué arma es esta, no mames? Ah, es el cañón. Ok. Cañón de plasma. Ya, ya se murió. Ah, hay un hueso de ahí. ¿Está cargando arma? Ouch. El de la torreta, güey. Está. Bien, bueno. Orale, tenemos que armar la bomba. Armándola. ¡Eso es lo que ha hecho, chief! ¡Las bombas armadas! ¡Tenemos tu salida! ¡Un elevador de servicio en el hangar! ¡Vamos a la pared, ¡Suscríbete al cañón! Ok. Hangar. ¡Me chingado está el hangar! ¡Varga! Por abajo, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Espadiré aquí, perdón. ¿Y la nada? ¡Varga! Voy para arriba, voy para arriba. Ahí está, ya estoy, ya estoy. Chévere la música también. Sí veo varias mejoras. Con respecto a los temas anteriores. No me puedo agachar cuando uso esta madre. Ya, no veo. Me mamaron. Es por acá, por acá. Ya salí. Ah, ¿te mataron? Perdón. Ya, ya, ya. Dale. Si era por acá. Ah, no, no, no. Es la... ¿No? No. O no sé. No, sí, creo que era por ahí, ¿no? Sí, sí. Para la casa, sí. Ah, sí, aquí dice Hangar Bay. Ahí está. ¿Acá? ¿Aquí la verdad? Qué oportuna, Cortana. No, bueno. Pues mira. Que Cortana se mete a tu cabeza. Que los aliens vulneran los sistemas de los humanos. Eso no da buena pinta para una guerra, ¿eh? No entiendo por qué se apaga todo si tengo la lámpara prendida. Debería de ver al menos lo que ilumina de mi lámpara. ¿Será para lo que se llama recurso narrativo? Sí. ¡Pum! Es que a lo mejor los putados también apagan mi lámpara. Es la lámpara de Doom 3. ¿No das cuenta que todo está conectado? Acá hay una puerta. Ah, no. Era para acá, supongo. Ahora sí. La puerta esa que habías visto. Sí. A ver si es cierto, porque no veo a nadie. No. Ni madres. Ahora para acá. Ah, sí. Ahora acá no es. No. 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 Ah, pues sí. Castrosa. Blanqueando por la izquierda. A la derecha. Big shit. Ay, güey. Hay torres ahí. Y una pinche nave. Güey. Escudo. Creo que estaban tratando de ir. Antes. Muerto. Cinco de grunge. Cinco de grunge. Sin balas. Yo tengo unas cuantas. Es que hay un chingo de monos ahí, güey. En la entrada. Puta, ya no tengo. Ya te cobro, ya te cobro. No te preocupes. Cargando. Buenas. Ahí está. Run away. Podazo, perro. Ay, güey. Te di a ti. Ah, la verga. Gracias por ayudarme, Memo. Ya cumpliste tu prometido. ¿Ya saliste? Ya. Ya, ya. Ahí está. Listo. ¿Cuál será? ¿Y? Ahí está. Eso. Ah, la vez. Ándale. Ándale. ¿Cómo es el típico güey que en los centros comerciales pone sitios pornos en las computadoras? Para que los vendedores se saquen. ¿Qué pasa? Chief, por favor responde. Lleguen su estatus. If you can hear me, find transport. Head to the town. The Marines away from the base. Sill down, Mariner. Somebody hit the emergency power. On it, Sergeant. Think the Brutes know where we're going. Hay una, un gabinete de armas. Tienen escopeta. La verdad es que ahorita no se me ha hecho muy chido la escopeta en este juego. No, pues no. Oh, un Warthog, güey. ¿Quieres ser cañonero o conductor? Si quieres, yo conduzco. Va. Cámara, cámara, cámara. Cámara, cámara. Cámara, cámaras. Aguas, me atropellos a nuestros pernales. Voy a abrir la puerta, señor. Ver. ¿Ya? ¿Te chingaste uno? Creo que tengo que abrirla, güey. Espérame, yo la abro. Hey. Gracias, gracias. Hey, I call shotgun. Help us, sir. I call shotgun. ¿Sí sabes qué es eso? No, ¿qué significa? Es como un juego. Cuando te vas a subir a un coche de pasajero y dices shotgun, entonces tú eres el... Te sientes adelante, pues. Ah, ya, ya, ya. Eso me enteré hace poco. Pero yo tengo con el claxon. Ah, ¿tiene claxon? Qué buen pedo. Eso definitivamente le hacía falta a Philo. Como tiene un chingo de tráfico a las 6 de la mañana. Creo que el 2 sí tenía claxon, ¿no? El Philo 2. Ah, ahí no me acuerdo. El 1 definitivamente no. Estoy seguro. Point. Ay, ojalá ya sacamos un mapa abierto así grandote y bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, esos perros. Ya, ya, ya se quedaron sin escudo. Ay, wey, wey, soldado. Arriba hay armas. No veo nada especial, eh. Gabinete de Ripley, si ya. Si quieres ir, vamos. Ah, vámonos. Órale, qué chido. Ah, mire, por fin. Sí, wey, qué padre. Ah, ese pinche Brut. No, mami. Bien, buena. Le echó la esfera, wey. No le puedo dar. Chíngatelo, chíngatelo. Eso. Ahí está, el Brut ya se lo cargó, la verdad. Me sorprende seguir vivo. Ya no debería tener ni columna, a ver qué hora. Eh, pa' que vea lo que Master Chief puede hacer. Aguasame esa granada. Ahí está, muerto. Ahí está, bien. Vámonos. Esperamos al... Sí, deja que se suba. La morra esa, el Teniente Dunn. Ah, sí, es una morra. Más monos. Madre. Hay un pendejo arriba de esta madre. A ver, me voy a bajar para darle a su madre. Ay, güey. Aguas. Sí, me bajé muy sin avisarte. Me caigo de pinche madre. Ya se la rompió el parabrisas al guarda. Ay. Chíngatelos, chíngatelos. Buena, güey. Ya, terminados. No, no, no vivo a un cabrón. Pero no lo veo. Ah, estaré de este lado. Sí, mira, ahí está la nave. Uy, güey. Ya maté al cañonero lateral. A ver si lo puedo dar al... Ahí está, ya no tiene cañón. Ah, mira, ya se pueden destruir. ¿En el otro se pido? Sí. No, güey. Pero ahora sí. Bueno, en el 2 no me acuerdo. ¿En el 1 o no? No hay nada, güey. Ándele. Echó su pinche esfera. Ya hay otro Warzone. Ahorita lo cambiamos porque estáis amadreado. Sí, güey. Sí. Verga. Verga. Vale, me chingaron. ¿A los dos? Sí, sí, pues sí. Sí. Ahí está. Vale, no es, vale, no es. Voy a dispararle al cañonero. ¿Vas? Está, el cañonero lateral ya valió. El cañón ya valió. Ándale. No sé si haya otro cañonero del otro lado. Seguramente. Prespecho que sí. Pero... Voy a intentar chingarme a esos güeyes. Buena, güey. Atropellada chingona. Snipers por la derecha. Me está mamando. Ah, sí, ya lo vi. Madres. Ay, güey. Me largo de aquí. Hijo de puta, me destruyeron. Ya me estaba bajando. ¿Te madrero? Sí, me estaba bajando, pero lo destruyeron. Eso. Está chido que ya se destruye el Warthog. No como en el 1. Creo que en el 2 también se destruyeron. Ahí está, ya. Ya no tiene dientes esa madre. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Qué che, bruto. Uy. Ah. Vamos al otro Warthog, güey. Ah, me madrearon. Corre, corre. Ya me madrearon. ¿Cómo puede ser que esta escena chiquita nos está madreando? Sí. Vamos a necesitar ser más metódicos. Vamos a ver. Paz, primero chingate esos güeyes. Creo que ese primer paso está bien. Ahí. Ahí está. Ahí está. Segundo paso. Chingar, atropellar estos güeyes. El brut quedó vivo. Uy. Cerca. Ahí está, el brut está muerto. Sí, se puede. Paz. Cubro aquí. Ok. Hay un francotirador donde está la torre de aquí. Sí, está mamey, 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 la verga. Acabas de madrear, ahorita. ¿Te madrearon? Ok. Verga. Ya no hay Warthog. Verga, me fracturó el otro güey. No, manches. A ver. A ver. Entonces, a ver. Madreamos las corretas. Luego me cubro y que no me mate. Ajá, te cubres en esta pinche lomita. Ándale. Paz. Ok, el cañón a la lateral ya es por la verga. El cañón principal ya es por la verga también. Déjame chingar a este güey. Uy. Verga, me francotiraron. También. La última en morir fue la morra. A ver. Vamos bien, pero esos pinches francotiradores nos chingan. Entonces. Ahí está. Ahora los francotiradores, güey. A ver si les doy. Ya mataron a la vieja. Vamos para acá. Ese pinche Brut también nos jode la pinche existencia. No lo alcanzo a ver. A ver, güey, güey. En el puente. Ahí está. Ahí está la puerta que está ahí. Ahí están los francotiradores, güey. ¿Se los puede chingar? Ok. No los veo, güey. Yo no los alcanzo a ver. Ahí están. Se están moviendo a la izquierda por donde está el árbol. Está corriendo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Yo no los alcanzo a ver, güey. No veo ni madre. Ah, checkpoint, güey. Ya nos marcaron checkpoint. Ok. Va, déjame avanzo para allá. A ver, te los vas a ver, estos güeyes. Están en estas pinches torres, güey. No sé si las podamos destruir. Ay, no mames, este francotiran bien saboroso. Sí. No tengo chance de nada, güey. A ver, déjame bajo. ¿Va a bajar? Sí, yo también. Y estos güeyes están... Mira, un güey está aquí. Sí, ya lo vi. ¿Ya viste? Y el otro güey está acá. Ya está muerto. Y el otro güey está acá. No menos. Ay, el luz de la plataforma me dio. Hasta por atrás. Bueno, ya salí, ya salí. Recargando arma. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Pero la otra torreta nos está dando. Esa tal vez sea buena idea darle con el Warthog. Ahora sí. Ahí está, ya lo destruí. Ya nos cubrimos por acá. Aguas con la otra plataforma, güey. El otro nido de francotirador. Ahí está, la otra torreta está destruida. Ahí está, ya destruyó el nido. Sí, no. ¿Qué es eso? Vánsale, vánsale. Dale, ese pendejo. ¡Madres! ¿Qué pasó? Nos disparó, güey. Seguramente. Destruyó el Warthog. Ok, a ver. Me vuelvo a bajar y a chingar a esos güeyes. Me voy a destruir esa pinche torreta. Ahí está. Me chingó los francotiradores. Ajá. Aguas con el francotirador de la derecha. Sí, con razón. No. Uno menos. Ya, ya maté al del nido. Ok. Ok. Está bien jodido este pinche Warthog. A ver, entonces... Me voy a esconder acá. Ahí. Ahí está el nido, ya está para la verga. La torreta ya está para la verga. Ok, me voy a acercar un poco. Vamos. El otro Warthog, güey. Está más nuevo. Parale, va. Ahí está. Sí, este está nuevecito. Está volteado, pero... Ok, trépate. Está intacto. Ahí sale ese güey, ya. Píncate a esos perros de una vez. Uno al otro se me fue. Venga. Entonces voy a acercar por acá. Granada, granada. Híjole, creo que nos la pegó. No. No, no, no. Sí la armamos. Uy. Ahí está. Ahí está. Chingate ese güey de las granadas. Creo que... No sé si ya lo maté. Creo que sí. Esa pinche esfera está protegiendo al puto este güey. Al gruto. A ver, me voy a acercar. Arroyalo, arroyalo. Ahí está. Ah, no. Ya son dos. Ahí está. Buena. Quedó un grunt. ¿Sobrevivió? El grunt nada más. Ya todos se murieron. Ok. Acá. Pinche nido de respiradores. Déjalo destruyan. No voy a hacer lo de malas. Ahí está. Grunt abajo. Ahí está. Checkpoint. Eso güey. Buena güey. Muy buena güey. Eso es todo. Hey, mi convoy ha sido hit. Me he muerto. We're on the Sabo Highway, but East Devoid. Someone, anyone, please respond. Brutal, los kier, man. Nice. Con su lanzagranadas verde. Ahí güey. No te voltees, no te voltees. Ya lo enderecé. Nice. Ahí está ya. No te ríes la torreta. Brut. Ahí. Ahí está, ya lo meté. Madre. Uff. Casi me rompe la madre. Otro Brut enfrente. Ok. Ahí está. Muerto. ¿Fuego con las... Avesitas? Sí, pinches Banshees. Ah, güey. Es ese pinche grunt. Es mucha granada. Oh, ya nos vieron. Tres gruntos al frente, güey. ¿Por qué ahora esos vehículos son nuevos? Pensé que eran Banshees, pero no. Son otra cosa, güey. Te estoy dando al vehículo. Ahí está. Chingada. Buena, buena. Buena, 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 buena. Sígule, sígule, sígule. Tú síguete moviendo. No te atorres, no te atorres. Ahí está. Ah, ¿viste la pinche granada? Nos la pegó, ¿no? Sí. Hijo. Va de noz, va de noz. Ah. Déjalo de la torreta. Ahí, 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 ahí. Replegándome. Ahí estoy. Ya estoy de regreso en el vehículo. Espérame, no, yo todavía no. Ok. Uy. Uy, perdón. Ahí está, ahí está. Vamos a darle pinche truco de circo. Es que la torreta, güey, la torreta nos está jodiendo pero bien, cabrón. Ya, no sé. Ok, entonces... Primero la pinche torreta, güey. Ajá. A ver desde aquí, güey. Vas. Espera, que ya salió este pinche brut. Ahí está. Grut ya se lo cargó la verga. Para la torreta. Corre. Ahí está. La torreta ya no existe. Siguiente. Brut a la derecha. Bien. Según yo... Ah, este pinche grunt. Castoroso. Vehículo adelante y tres grunt al frente. Ahí está. Verga. Verga. Ah. No oscuro, no oscuro. Ahí está. Estamos bien. Bien. Trepate, trepate, carnal. Trepate. Ah, entonces ahí quédate. Buena, güey. Híjole, pero ya valiste, ¿verdad? Sí. Verga. Híjole, dice que no está segura el área. Sí, sí, sí. Me está haciendo para atrás. De hecho, no sé cómo sobreviví eso, pero bueno. Sobreviví. Ahí está. Ya salí. Hay otro warthog aquí delantito. Ay, no, pero está jodido. Está puteado, o sea. Hay otro acá. Mira, vente. Mi amor. Voy. Voy, 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 voy. Oh, minas. Tripmine. Granada. Aquí hay un graflift. Órale. Ay, güey. Bueno, ya puse la mina. Aguas, eso son minas, ¿eh? A ver, ¿qué hace? Madre. Ok, explotan. Eso. Como todas las putas minas. Mira, aquí hay armas. Rifle. ¿Tú conduces? Ok. Sí. Hacemos buen equipo, así. Deja darle ese nido de francotirador que está a la derecha. Avance un poquito más. Voy, güey. Voy. Ahí está. Muy bien. El grunt está aquí. Aquí. Buena, madre. Lo hiciste mierda. Ahí está. Es él. Es el. Brut dios pa' la verga. Hay un güey acá arriba. No sé si lo maté. No. Ahí está. Ahí está. Ya. Checkpoint. Muy bien. Ahí está. Y por la barricada es un... Bájense de su carro. Pero no creo que sea por aquí, ¿o sí? ¿No? A ver. No. No, güey. Aquí hay un precipicio. Entonces ese es para el otro lado del camino. Déjame trepo. ¡As! ¡Ah! ¡La torreta! Sí, ya la vi, ya la vi. No le doy. No le doy. Déjame hago pa' atrás. No le doy primero el nido. Ya, a la chica. Adiós. Eso. ¡Ay! ¡Granada! Granada, granada. ¡Ay, güey! Ahí está. A ver, déjame bajo activar esa madre. ¡Uy, vale! Hay moscas. ¡Madre! Ya, ya me las chico. Ahí está. Ahí está. Ahí arriba. Hay más. Sí, hay más. Está para atrás. Está para atrás. ¡Pinches moscas! Ahí vienen más. Vienen más. A ver, de aquí me puedo brincar al segundo asiento. F2, ¿no? No creo. Como este juego tiene animaciones muy elaboradas para subirte y bajarte del vehículo. Imagino que tienes que bajar, pasar para el otro lado. Bueno, ok. A ver, espera, espera, espera. Ok. Mira, ahí está el pinche profeta de este maricón. Ahí está. Listo. Ah, va. Así. ¿Puedo destruir la porquería? Sí, cállate. Eso. Arma de propaganda destruida. Qué padre se ve el cielo. ¿Y ahí está esa nube lenticular? Mónale, qué pedo. Más a mucha nube. ¡Ay, güey! No mames. Ah, sí, ya no podemos pasar, güey. ¿Y ahora? Más puede destruir esta. No. A ver, a ver si. Toma tu salto hasta allá, güey. No. Creo que ahora sí nos tenemos que bajar. Supongo que podemos bajar por aquí. Ah, mira, ahí hay armas. Igual, Iber, déjame aviento del carrito. A ver si. A ver. ¿Del otro lado? ¿De la autopista? No. Abajo. ¿Dónde están las armas? Ah, ché. A ver, espera. Sí, güey. Estoy tratando de subir para ver qué estás haciendo. Se lo me caigo a la verga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso, ché. ¿Dónde estás? Ya estoy abajo. Ah, con todo y el coche. Ok. Ajá. Se ve padre, el escenario. Muy, muy padre. Mira, desde aquí la nube. El camino roto. Estoy arriba, güey. Montecito. Ah, ok. ¿Si es para allá? Sí, se ve padre. Este, no, no, no. Deja abajo. Ah, ok. Mira, el pueblo de Boy. Boy a Boy. 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 Supongo que es para donde están las naves. Yo creo que ahí. No, ahí está la flecha arriba. Ah, es para allá. A ver, sube el coche por esas escaleras. Mira, a ver. ¿Si se puede en el Halo 1? No, pues no. Ok. Chingo, monos a la izquierda. Monos a la derecha también. Es esta puerta. Voy a dar este pinche Brute. Ya, muerto. Tres Brute. Uno con lanzar a la nube. Ok. Ya echaron sus pinches esferas de Maricón. Ah, rebotan también. ¿Las granadas? Ajá. ¿Y las humanas también? Ah, a ver. Déjame ir. A ver, lo voy a aventar. Déjame que confirma esa información. Sí, rebotan también. Ok, pero ya les quitamos sus pinches esferas. Ya maté a uno. Queda uno. Ya lo maté. Buena. Tienen dos más. Bye, güey. No mames. Hay un güey con jetpack. Ya está. No me das, Maricón. Hasta ayudo con ese güey. Sí, porfa Hay otro, atrás Déjame chingo este, güey Uff, apenas Si pude Es un nido de francotirador, del otro lado del camino Ok Parece que es para acá Híjole, tanques Lo que me estoy haciendo es abrir Ay, güey Muchas minas Horrible, francotirador, granadas, mina Otra mina aquí Ok, güey Ya llegó la chota Bueno, le hay un pendejo con una sillota, güey En la nave Como uno de los jefes del 2 Ay, güey No mames, me hizo mierda la nave, güey Ya, ya, ya estoy Quiero mi rifle o francotirador Este no era Ah, ya pegué mi rifle, vale, bien Venían por la izquierda Sí, dos cabrones Sí, dos cabrones Baje Bájame ir pa atrás Ay, 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 ay Aguas, aguas, aguas Sí, 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 ya, ya No mames, cómo sobreviví eso Acá, puto Ay, güey, eso no es una mina No sé ni qué chingas, puto Ah, ah, ah Ay, 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 ay Estoy contigo Ok, menos mal Porque yo estoy a punto de morir Ya, ya morí Hazte más para atrás Güey, 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 güey Ay, ya salí ¿Dónde estás? Víngalos Ahí del otro lado del camino, güey Voy a la derecha Sí Ah, es un brute con rifle de Braco tirador O de asalto Ay, ahí está el tanque, güey Verga Ay, güey Están mamones, güey Aguas con esos güeyes Sí No sé cómo le vamos a hacer con ese, güey No tenemos lanzacohetes Hay que cubrirnos en los edificios Ah, ya llegó otra pinche nave Me arroja Uh, ya bajaron como 50 mil brutes Se pusieron a los de malas Sí, pues ya qué Ay, no ¿Me chingaron? Yo spawneé y me dieron la agenda Otro pinche Bájame largo de aquí Ay, ya saliste Ya, ya saliste Madres, madres, madres Ah, mira, aquí arriba, güey Aquí nos la tienen que pellizcar A ver si hay buenas armas acá A ver Ay, no, no hay buenas armas Nada, güey No, pues no A ver, aquí hay armas humanas Sí Aquí hay granadas Aquí hay un rifle de francotiradora, güey Mío Y aquí arriba Ya no hay nada Nada de nada Pues desde acá, francotirarlo Sí, güey Eso exactamente hay que hacer Ah, claro Ah, qué pendejo ¿Qué es esto? Oh, mira A ver Para llegar a zonas sin excesiones Ah Orale A ver si Sí, francotíralos Subiendo y bajando En esa pendejada Tú estás Un chingo, güey Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho a nueve Al menos Cuánto nueve Brutes, güey Sí Sí Sí, es un chingo A ver A ver este cabrón Lo voy a dar a los que vean con mejores armas primero A ver Hay un pendejo detrás de la camioneta que está del lado Del trailer, perdón Ah, ya Ahí está Híjole, aguantan dos tiros en la cabeza Ahí viene este pendejo Ahí está Directo para acá, güey Ahí viene el tanque ese, güey Ahí está Buena Madre, es buenísimo Ah, mira Si tú le das uno yo le doy el remate Sí, sí, sí Vamos al de la cresta, güey Al que tiene el arma amarilla ¿El dorado? Ajá A ver, vas Una, dos Dos, tres Ay, se me fue Qué pendejo a ti también Ahí está, ya Ahí está, ahí está, ahí está Buena Al güey que está ahí enfrente, güey Érale Una Dos Dos Tres La chingada Lo que cuenta es la intención A ver Me voy a acercar un poco más Para que sea más efectivo este pedo, güey Sí, sí Es que tu arma no es tan efectiva Tan lejos A ver, ¿cuál ves tú? Al que está abajo en el tubo, güey ¿Ya lo viste? Abajo A ver, déjame ver Está caminando ahorita ¿Este güey? ¿Este güey? Ajá Ah, dale Una Dos Dos Tres Bueno, ya lo maté Ay, güey De una Buena Creo que ya le había dado Hay un güey en la lomita Atrás de él, arriba Hay dos, de hecho Le voy a dar al de la... Sí, ese güey Ahí está Buena, güey Ahora deja recargar Ah, no, ya no tengo balas Ya, ya volvió No sé si hay amunición aquí de esta Deja ir, a ver ¿Mande? A ver ¿Tienes del láser del plasma? ¿Este mismo que traigo yo? No No, tengo el otro No tengo el rifle de batalla Ah, sí Ah, no, no hay balas Ok Vamos Otro checkpoint Ah, mira Ya tengo las otras Las granadas Las granadas raras Voy a usar A ver qué pedo Oh, ya está el tanque Allá abajo, güey Ya no se puede disparar Uy, valió mal Ah, se le puede dar Al conductor, güey Lo tiene arriba A ver Es un bruto Perga Deja, me hago para atrás ¿Está? ¿Dónde está? Ah Ay, güey Ay, güey Ya le quité el casquito Ase, güey Te ayudo Ahí está Ahí está ¿Todavía disparó? ¿Sigue activo? Sí Sigue activo No sé por qué Pues más bien La torreta es la que ya no está activa La madre Ya casi no tengo balas Creo que hay un Güey atrás, güey Espera No, es que ese güey está adentro del tank Ahí está A mí ya nada más pecan Tres balas Voy por un arma Voy por un arma, enemiga Ok, pese Verga Palí, palí ¿Te llegó? Sí, ya estoy Arale Arale Ay, 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 ay Oh, güey Ah, órale Una flare Una Una Bengala Supongo para deslumbrar Ya se fue Ya se fue sobre de mí este güey El tanque Y todos Estoy contigo No te me pegues mucho Si matan a uno Que no matan al otro Sí Verga Vale Ahí está Ya, ya estamos Mira que me encontré Buena Queda el güey Un güey dorado Ok ¿Dónde quedó ese güey? Ah, ya lo vi Por ahí la menos El dorado sigue ahí Dale en su madre Ay, güey Nada más que al pinche tanque A ver si Ah, mira, aquí está mi refe de franco tirador A ver si Ay, güey A ver si consigo Se lanzar granadas De ese güey Ah, aquí está Aquí está Aquí está Ah, mira, yo también Ya tengo uno O sea, a darle ¿Te dio? No Ahí está Ah, zurre madre Muy buena, güey Mira, mira, Memo Aquí están Estas pinches granadas raras Donde estoy yo A ver A ver si las puedes agarrar Ah, mira, sí Mira, y aquí está Una de estas Mira, tengo escudo también Yo tengo Yo tengo esta madre A ver, la voy a usar Ah, es una mina Ah, qué pepe Madres A ver, ese pinche nido De franco tirador Lo voy a dar nada más Porque me cae gordo Ah, nos dejaron un warthog Ah, nos dejaron un warthog Bien Bien ¿Qué es esto, güey? Ok, ya tengo otra bengala Ah, deja cambio de arma, güey Porque nada más tengo Me queda una Una de estas Ah, no, ya tengo Ya tengo munición De esta Quítate Bájate, hijo de tu puta madre Bájate, hijo de tu puta madre Déjalo, que se suba Ahí hay nido de franco tirador Ok, me acerco cautelosamente Son dos nidos de franco tirador Ahí está ¿Hay un güey ahí? Ah, tenemos Tenemos este Ah, mira, aliados Torreta Torreta de vehículos Dos vehículos, güey Sí Ay, güey, tres vehículos Sí, 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 ya está para atrás Ahí está Uno ya se fue a la barra No, menos Ahí está Dos vehículos ya destruidos El tercero está atrás de nosotros Ok No, no, no se nota Hay dos pinches monos ahí Tienes Ahí está Ya no te subiste Ahí está Buena Corretas Hay un mono a mi izquierda todavía Ah, tienes todo Ya Ahí está Muerto Madres Muertos Ahí está Bueno La pelaron Aunque no, güey, a nuestros compadres Ah, mira, podemos agarrar esas mamadas Órale Aquí hay uno ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Chopper Órale Chopper, güey Oye, hay cosas de aquí, güey Hay granadas y así A ver ¿Qué es esto? Una mina Es para Ah, con click derecho Acelerar Como cohetes Ah, ya me toriquete Arriba hay tanques, eh Ah, guay Hay otro chopper aquí Hay dos pasas Madres Verga Te madre Oye ¿Qué eras? Ah, se te contagií chopper Ay, este güey casi me atropella Ahí está Estoy de cañonero con el soldado manejando esta madre A ver si no se tira por un barranco el pendejo Te está siguiendo Ah Creo Bueno, ya no te está siguiendo, pero Te está siguiendo, cabrón Nave al frente Ah, pues como que por ahí Ah, no, man ¿Te chingaron? Sí, hay una nave al frente Tú conduce y quita ese pene Te dejo, no se maneja de la verdad Vámonos, vámonos Ah, hay tanque enfrente, güey Ahí está Ahí está Ahí está, destruido Checkpoint Eso Aún no está el tanque enfrente No, es el soldado ¿Tienes torreta arriba a la derecha? Tienes razón Ay, la puedes destruir por pedacitos Qué chido Me lo da a ese pinche chopper Ahí está No sé si al tanque lo podemos destruir con esta mierda Ay, es todo cerca Ahí está A ver Si no tengo lanzaranadas, güey El verde ese de los pinches saliendo Otro chopper Yo también tengo uno Así que Chegamos esos Sí, primero los choppers y ahorita nos encargamos Es un maricón Ahí está Arriba hay otro tanque, en el puente Sube mejor, güey Para darle a ese puto Sube por la derecha Y ya desde arriba le damos al idiota de abajo Otro chopper Chopper a la izquierda Chale Ya se alargó Vamos a ver Qué padre es esto Aguas, aguas, aguas Tépate, tépate Ay, güey No, ya no tengo granadas Porque me mataron Sí, es cierto Me bajé al estúpido Avanzo Córrele, córrele Ahí está ¿Ya? Sí, el chopper ya valió madre Puedo regresar Vale, va Ok, voy para allá Voy para allá Pues yo no tengo nada para darle a los tanques Más que el cañón del Warthog Por aquí Por aquí Por aquí Estoy seguro que había lanzagranadas Ah, no, pues no Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Deja ver si lo puedo agarrar Maté a los dos güeyes No, de por el frente, ¿no? Por el frente Ah, no apretes a la torre Y el tanque Bueno Ok, ahí está Ahí está Eso Si quieres te puedes subir a la torre Ah, pues sí A ver Hay otro Verga La mataron Yo me chengo las botorretas Tú hazle ese güey Verga, me chingaron Ok Ok Ok, ya estamos aquí Pues vamos otra vez por el de abajo A ver si podemos matar a los monos Una rueda ya se le va a soltar El de la torre está muerto El de la torre está muerto ¿Conductor? No ¿Conductor? Yo digo Mala Chingo Bádenos, bádenos Si se puede Si lo logramos una vez Podemos hacerlo de nuevo Pero vas a estar dando vueltas Hasta que te chingues al conductor Si güey Uy, prematadores Ok, el de la torre ya está muerto El conductor no sé a dónde darle Ah, ya lo vi Ya lo vi Creo Pues ya destruye esa mierda Mira, dejó un Bubble Shield Escudo, burbuja Nada puede contra el todopoderoso Warthog No manches ¿Cuál es la clave de la victoria de este juego? Warthog Por eso ganaron Arriba, arriba Ya Ahí está Hay otro tanque Ahí está, ahí está Eso Listo Ahí está Ya estoy manejando Súbete, súbete, súbete Por enfrente Pero córrele Porque tenemos otro pinche tanque Ahí estás Listo, listo, listo Corre Ahí está El otro pinche tanque Ahí está Ahí está Ahí está, ahí voy Golpe directo Dos Tres Nueva bombaza Y voy Ahí unido en frente Pijador Ándale Ándale Ándale, putos ¿Qué fue? Tienen lanzagranadas Esos bellos Es una sopa De su propio chocolate Acá, maricón Bueno, ya Te lo madreaste Madres Uy, no mames El escudo de burbuja aguanta hasta un fregadazo de estos Supongo que aguanta por tiempo Y no por impactos Adiós Adiós Bueno A volar Queda un cabrón Ah, se me fue Ahí está Creo que ya no podemos pasar con este No puedo empujar No puedo ni si le das desde atrás Ah, sí Voy a agarrar vuelo Un poquito Déjame, regreso A ver, ahí va A ver, acelero hasta el último Más o menos Creo que sí se puede, pero Tendrías que empujar Mira, por la derecha Como que se abrió más espacio Sí, ¿verdad? Eso Ahí está Están bastante efectivos Ah, hasta el camión se mueve Ahí está Este pinche camión Está fácil de mover Bueno, más o menos Bueno, ya nos dimos Checkpoint Ahí está A la derecha Chingo de güeyes allá Esos escudos Sí se destruyen Con los espacios Ahí está Boing A la derecha hay dos Yo te cubro Tú sigue con los otros Dos güeyes Ahí está Buena Hay unos al centro Ah, de vez Ah, es un pinche gano nada No sé si esto lo puedo mover Ah, hay un pendejo ahí Ah, hay unos güeyes ahí Ya, ya no hay Buena Déjame abajo A abrir la puerta Ok, ok Ya me quedo aquí Por si salen pajarrocos o lo que sea Digo, moscas Ahí está Ahí está Voy para allá Ah, es una gremática Ya Misión cumplida Muy chido escenario Se ve Ah, muy padre el juego Falta un escenario abierto Y más contemplativo Como el segundo de Halo Es el primer hit Y te llevarás a nuestra ciudad Y llevarás a nuestros enemigos A los graves Que han estado tan feliz Degiendo Un esfuerzo final Es todo lo que resta Aquí le dejamos ¿O quieres echarte a otro escenario? ¿Cómo andas? A ver, pues Nos echamos al siguiente Órale, va Ya llevamos Dos horas Veinte minutos De grabación Ah, yo soy el pasajero Chico, no Vamos Anti-air-wraith Ok Estuvo Hay armas en el piso Ah, sí, sí, sí ¿Dónde está? Quiero rifle Pistola No veo rifle de francotirador Voy a abrir la puerta Está abriendo Ok, parece que hay Hay güey, hay monstruos aquí Ahí hay aliens Arriba A la derecha Voy Voy a abrir la puerta De nada La puta puerta O que debe estar arriba Blanqueando por arriba Ah, ya vi Ah, ya vi que esto cerró Ay, pendejo Ah, el botón se abre de este lado Ah, no No entiendo Falta uno Pero dónde está Ah, esa debe ser de aquel lado A ver, voy a regresar A lo mejor hay un interruptor De la otra habitación Ah, es por acá Es por acá Ah, ya lo abriste Ah, ya lo abriste Ok Escudo de burbuja está mamón, eh Aguanta un chingo Bueno, protege un chingo Ay, 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 ay Ah, banshees, güey ¿Cómo se llaman estas madres? No, como f... Los banshees son los que vuelan Seguramente... Ah, mira, hay que abrir la puercita Yo la abro, yo la abro Ah, ahora, ahora No va para tan grande No lo puedo, ahí está Eso ¿Podremos destruir esa madres? Yo creo que sí ¿Pero que la nave completa? No, eso sí debe ser incómodo Hay un... Pinche mono dorado Sí Voy a ver si los puedo dar Los fanshees abajo Bueno... Posts Ah, qué saladerga Atropellé a uno de los dos Ah, esto está poniendo muy heroico Está épico, eh ¿Ya viste que hay un tanque A la izquierda? Tanque Ah, me madrearon Me verguero Voy para allá, voy para allá Ya salí Acá hay unos vanshees Unos ghosts El Warfox se está rifando Ya tengo el raid Ahí está Eso No era nada Ahí está Ya destruí el raid Ahí voy Ay, me destruí la torreta Cúbrete, cúbrete Sí, sí, sí S***, 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 s*** Ouch Ouch, ¿Quién me dio, güey? Ah, la p***a A la verga Hay otro ghost Este ya está libre Ok Ya me madrearon Jajaja ¿Sí? Déjame, vamos Ya, ya está Ya, ya se pone Ok Ay, ay, ay Ahora déjame chingar Estos güeyes que están acá arriba Te ayudo Ahí viene la Ahí está La nave Sí Eche nave Híjole, otra vez Ay, güey Ese raid antiaéreo es el que Es uno de los objetivos El que está abajo El cafecito Le voy a intentar darle al otro race Al que nos está disparando desde la esquina El tanque me chingó Pero ya sale Ya saliste Ok Voy sobre el otro tanque Ay, no fue buena idea Me cubro, me cubro Ahí está, ya estoy Dale al de la torreta Verga A los dos Sí, creo que no Creo que no está tan fácil Escabullirse en ese pinche tanque No Verdad de nuevo Esa mierda con su pinche escudo de maricona Voy por el raid que está de cagapalo en la esquina Yo estoy en la casita que está como en el puente El muelle Ah, todavía no sale el tanque Ah, es que viene a dejarlo en la nave Ya me chingó Corre, corre, corre Tú vete, tú vete Que aquí hay un Warthog Sí, güey, nos subimos, ¿no? Sí, güey, si quieres Ay, güey ¿Qué arma es esto? ¿Te chingaron? Ya salí contigo Ok Sí Ah, este Warthog no tiene cañón, güey Es de transporte nada más Verga Esos no habían salido Es nuevo Chíngale Viene un pinche ghost Sí, ya me chingó estoy, güey ¿Ya salí? A ver, deja agarro el Warthog para largarme Ah, ok, ¿ya saliste? Ok ¿Quieres trépate para que nos vayamos de aquí? Vámonos a la chingada Nada más que no sé cómo regresar Para acá, no Ya salió el tanque Dale al cañonero, a ver si puede Atropello ese pinche ghost Y ya te dieron a ti Y ya me dieron a mí No, ese Warthog está muy inútil Este, mira, este güey Va, va, va Bájese, cabrón Bájate, bájate A ver si los pendejos agarran los bosses Atropello ese a los marines Aguantan, aguantan Ay, no manches ¿Qué me mató? Chica Perga Tomos, creo que tu idea es buena A ver Bájese, bájese, bájese Bájate Bájate Abánzale, tú avánzale Tú, tú, tú Fócate por atropellar a sus pendejos Si te quedas parado Nos matamos, ghost Sí Buena, bájese Sobrevivió el perro ese Ahí está Ya, ya Me voy a esconder por aquí Para que puedas checar A los que están arriba En la chaceta Ajá Más adelante Ahí está Ahí viene la pinche nave A dejar el tanque No sé si ya le di el de la torreta Creo que sí La pinche nave está mamando arriba Notator es muy cabrón Porque si nos ve el tanque Ya nos maman Ok Chingo Que me voy a bajar Ahí estás Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ahí estamos, ahí estamos El tanque todavía no nos está disparando El boss ya valió ver Arriba hay un güey Arriba hay un güey Mira ahí van a dejar los Banshee Parece que sí Boing Arriba a la derecha hay un bro Mmm No, es un soldado Vamos a ver Vamos a ver si podemos agarrar ramas aquí o algo Espera me voy a bajar Vas No hay cobro acá No hay nada acá Arriba, francotirador A huevo Orale, ¿qué es esto? Es como un mortero o un pedo así güey ¿Qué pedo? Me atoré Ya no puedo caminar Ahí está Hay lag güey Ah, como que se está jodiendo el juego eh Sí, hay lag, hay lag Ajá Se ha jodido el juego Se ha jodido el juego Ay güey nos sacó Te sacó me sacó Galo Conexión interrumpida Que de mamada ¿Seguimos en la misma opción? Sí A ver Sí Ahí está Sí No sé qué mamadas pasó Resumir ¿Te llama la atención el nuevo Malifest? Pues... No como para preordenarlo güey O sea, si va a ser otra de esas pendejadas de estar vivo 30 segundos y morir y volver a salir y morir y volver a salir, no, no me va a interesar O sea, si lo hacen más táctico güey, que cuando la gente se muera, no sé, tengas un respawn de un minuto o una cosa así que no creo Como dices tú, el mercado es el que manda Si va a ser así, no lo compro, no lo compro ya que lo descuente O sea, siento que un concepto como Warzone se beneficiaría mucho de cosas de Battlefield como las clases o la destructibilidad del escenario Pero pues no siguen con su mismo pinche diseño de juego de... Uy, se está desincronizando Pues no sé, cautelosamente optimista Uy, ¿por qué tengo una pinche pistola? Pero ni pedo, me quedo en la pistola Ah, pero nada más tiene 40 cartucho Deme su arma, soldado Usted quédese con esa pinche pistola de mierda No, como que no hay buenas armas ahorita ¿Te das cuenta que también ya quitaron las barritas de vida? O sea, ya nada más es el escudo y el... Sí, sí, está simplificado la administración de... Ah, ok, ahí está el botón Ok, ok Si, ya no hay medkits Uy, hay un chingo de armas acá, güey Bueno, no tengo un chingo Mira, ahí está el rifle Ah, ahí está Esto es medio horror Ok, pues vamos para allá Ah, ok, a ver, creo que es esta Si, es ahí Ya nosotó la madriza Ya abrí la puerta Ah, ok, voy para allá Ay, güey, cargando Aquí está la otra pinche puerta Ok, aquí hay más monos Ya empecé a verles Esta madre se está abriendo Qué chingo de monos No hay más podislamos El escudo ¡Está! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Muyinkerpe! ¡Suscríbete! ¡Muyinkerpe! Las pelotas estas de escudo también de adentro hacia afuera no salen, eh Igual las granadas te rebotan hacia adentro ok ok entonces no puedes disparar con el escudo de esfera pero sí con el otro escudo y ya tengo el warthog? ok, voy. Bájese el soldado. Esa pinche patrulla yo abro, ah sí es cierto, soldados pendejos. Están pegadas sus manos de subrindes, no los atropellen cabrón, no sirven de carne de cañón jajaja órale 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 ahí está tú atropella a ese pendejo de frente eh oh te la chingada eso, sigue vivo madres ay güey sigue vivo ese cabrón eh ya 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 ya, cargó la verdad hay un rifle de francotirador allá güey quieres ir por él? ay güey, un ghost, un ghost manes nos chingaron la nave y el ghost nos chingaron bueno 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 ya, vamos a tener el ah que bueno, se guardó justo cuando iba abriendo esta madre ya no hay que abrirla antes quítense, 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 quítense quítense permiso, adiós para mans Ya se murió el Brut Están muriendo Estaría chido destruir esa chingada nave Bueno, a la derecha Ya, ya, ya está muerta Cautelosamente voy a sacar Escudo de esfera enfrente, no lo puedo dar Aguas, aguas, aguas Muévete, muévete Ah, te dieron No, me chingo Me chingo, me chingo Jóvete el tendentito para que salga No, no, no No, no pude Estaba atoradísimo No, 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 no Sí, no, mejor no te atores eso ahí, güey Trato de matar a los güeyes de la derecha y luego vete a la tierra, güey Para chingarnos a esos ghosts que nos están mame y mame y mame Dale a su madre Hijo de la chingada Ahí está, ya Ah, mira, ahí está Fuego amigo, siempre útil Fuego amigo, siempre útil Fuego amigo, siempre útil Fue chingate esos güeyes y ahorita me bajo Nos va a llegar un ghost por la izquierda Ya, preparate Ahí están los dos Tres Madre No, sabes qué, no hay que esperarlos Sí, sí, sí O hay que ir directo a la caseta Ah, o eso es lo que estabas tratando de decir Atmosféricos Ajá Muerto Queda uno Ahí está Venga, venga, venga Hay güeyes soldados Ahí está Quedan güeyes abajo, arriba, perdón Me voy a tirar No estoy de cañonero Ahí estás Ahí aromas acá abajo Sí Aquí hay como un mortero güey, yo no sé qué mierda sea esto güey A ver, se puede usar No, creo que no ¿Quieres saber mi fe de francotirador? Sí, sí ¿Lo quieres? No, tú dale, tú dale Ah, la madre Bájate güey, te estás tirando el tanque ahí Ahí está ya A ver si le puedo dar Ok, el tanque ya se quedó sin cañonero El otro tanque, el antiaéreo también Estoy tratando de darle a los manches Bueno, en esas chingaderas A los hosts A ver, te puedo ayudar Ahí está ¿Uno menos? Sí, queda uno creo Ah, no mames Ahí está Me hago para atrás El tanque ya no está dándose acá Cuidado Ahí voy ¿Dónde están esos pinches ghosts? A ver si me muevo para acá No, es que me se dejan ver Ay, no le di Está maravilloso Pinche ghost Hay dos Dos abajo Ahí Estoy bien ¿Vas a subir? Uno menos Buena Ahí está Ya, se destruyó Voy a hacer para atrás Le voy a poner la granada al wraith de antiaéreo Ya nos dio check point Ya nos dio check point Todo más Así te cubro Ahí está Plantando granada Adiós Ahí, güey, fichas tanker Ahí estoy contigo Destruir todos los otros wraiths Hay, güey, ¿quién me está dando? Hay otra, hay otra nave arriba Oh, hay banshees, güey No mames Oh, no mames Se ha que ha regresado a la caseta Pues, yo ahorita estoy bien guarecido aquí, güey Ahorita si me regreso me van a chingar Sí, 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 ya te chingaron Sí, no Sí, saliste Ahí estás Este es un super ruger para cuidar a esos maricón No más que tampoco les podemos dar Ah, mira No Si le puedo dar al conductor Ah, estaría chido Ah, es aliado, es aliado Es aliado, es aliado, es aliado ¿Quién es aliado? Eh, la nave gris es aliada Ah, sí, la gris, sí Esa no es la que me preocupa Madres ¿Quién me dio y por qué? Madre, ¿no? O sea, déjame Ahí está Ahí, güey Ya tengo mi rifle, franco Híjole, nada más me quedan tres tiros ¿Dónde están esas banshees? Ahí está Ah, no Híjole, no Quiense que lo había destruido, pero no Tú dale Yo aquí le sigo Llamando su atención Ya casi Ah, no Todavía no tengo Ya no está, eh Ah, no Hay dos banshees, güey No, está muy cabrón de darle Madre, está chiqui chiqui Voy a ver si me puedo acercar a él Y ponerle granada Ay, no mames Hay chingo de grunts A ver, deja ver si puedo Sobreviví Flanquear Ven acá, American Ven acá, puto Ahí está Ya le puse granada Adiós Buena Ay, no mames Qué pinche difícil fue Poderse este cabrón Aguas con los banshees, güey Ya nos dieron ese juego Entonces lo bueno Oh, ya tengo un escudo De burbuja Ya no están los banshees No, parece que como que ya nos dio Chance de avanzar Sí, verdad Ahí está Tiene que ser esta pinche arma alien Ay, güey Se voy de aguantar Armas rositas LGBT Ah Nah, man, es que pendejo Yo solo Ya, ya salí Ahí estás, ahí estás Ahí Ya estoy contigo Ahí, te di a ti Perdón No te apres De la verga Ahí estás Ahí sale ese güey, ¿no? ¿Todo bien? Sí Bye Bien, todos, buena Venga, nosotros tu reino ¿Qué? ¿Qué chingados ha quedado? Hay que hacer algo, pero no sé qué Ah, destruir, destruir los otros raids, dice Pero pues no sé dónde están Checkpoint, atrás de nosotros Por aquí Salguen puntos rojos ¿Y ahora? Se ve que es como un vehículo, una cosa así Güey Ay, 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 arriba Son bichos, son bichos Bien Mamá, me chingaron Me hago para atrás Ahí está, ya estoy Ya, ya no veo Los cortanás entre las suyas Oh, bueno, eh Nada le importa Cortan hasta Ah, motos Ay, qué mamón A ver Mongoose, se llama La mangosta Está muy bonito Son warthogsitos Ah, traen lanzacuetes Estos güeyes, eh Qué mamón Arale, a chingarnos Raids Ah, ahí está Ah, ahí está Me hicieron mierda Ahí está Ahí está, ya volvió a salir Tú corre, corre No, no, no Trépate, es para dos Pero yo no tengo lanzacuetes Güey Solo que le pida lanzacuetes A uno de estos pendejos Ahí está Ya tengo Voy contigo Detente, detente Ahí estoy, estoy, estoy Vale, es que Ya te chingaron Ya me chingaron ahorita Es que nos tardamos en arreglarnos Ahorita en el Ancarcito ese Ahí está Ahí güey No, traigo un pasajero Pero ¿Dónde estás güey? Mira, ven, ven, ven Quita a ese güey de mi espalda Y pídele su pinche lanzacuetes A ver Dame tu chingadera güey A ver Ahí estás Venga De hecho Es más Déjame Yo agarro un lanzacuetes también Quítate el pendejo Dame, dame Ahí está Ah, mira un güey Se trepó, eh No importa Ahorita lo bajamos Bájese pendejo Nadie le dio esa orden Venga Toma esta pistola A ver y combate Dale ese cost Güey Ah, no mames Buenísimo güey No mames Pero bien chingó Vamos por ese Ah, ya está destruido Ok, vamos a ver Por acá A la derecha ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Hay otro raid ahí No Chingatelo Ahí está No, pues sin armas Ya no tienes cohetes? Ok No, ya no Yo traigo, yo traigo Ahorita Ahorita cambiamos de lugar Ay, viste ese pinche salto De Tony Hawk No mames Petejo Vete para allá Ah Ah, valió madre Ya salgo, ya salgo Ahí está Regrésate al hangar Hacia arriba Hacia arriba Voy, voy, voy Caminando, caminando A ver si hay otro lanzacohetes ahí Yo traigo Yo traigo, yo traigo un lanzacohetes Ahora yo sube el pasajero Vas tú Oh, perdón, perdón A ver, va Lo primero Ajá Ahí voy yo Ahí está Tengo cuatro cohetes Ok Órale O sea que chingar esas madres, ¿no? Órale, va Knowledge Ahí viene un ghost No, no viene para acá Chingueso, madre Le di muy tarde Valió madre ¿Qué pedo? Jajaja Perdón, le di click Ahí está Ahí está A ver A ver, yo lo manejo Vas Listo Así Así Ya le diste muy cerca Y traté de hacerme a un lado Pero como estaba Estaba con las Con las rondas despegadas del piso Ahí está Entonces Ahí está Tú dale, tú dale ¿Dónde está ese güey? Hijo Lentas estas chingaderas Ya te chingaron No, me madreó Sí, me regreso arriba Ahí está Más Ok, ahora yo voy atrás Listo Eso Ahí está Vá delo, vá delo Sí Vamos para el raid Ahí está Ahí está Ya no tengo escudo Solta Tony Hawk, Tony Hawk Valió Viste En el aire Sí Valió A ver, vamos de nuevo Vas, vas, vas Topsops, ¿qué? Directo a la chingadera Directo Sí, sí, sí Estoy muy de acuerdo Sí, hay que ignorar a los otros prendeces Échatelo, échatelo Ahí está Eso Ahí está Venga, me mataron Pero síguele Sí, sí, sí Híjole, no Me dieron ¿Cómo le hacemos? Por arriba hay como una rampa, ¿no? Porque nos bajamos Ok No, pero es bien corta A ver, vamos a ver cómo nos va Dale ese ghost si puedes Ahí está Se quedó Se quedó el ghost sin conductor Yo me entré para la motita Acabo de ver Algo Aquí Ah, eso me está destruido ya A ver Yo con el ghost me voy a chingar los vehículos Que nos están mame y mame Va Ah, que esta madre ya tiene este Ya rastrea, güey Con el click derecho El lanzacohetes Según yo O si era en el Halo 2 Yo le doy a su chopper Ahí está Chingame, me mataron Recargando No, déjame Eso No menos Corre, no, corre Ah, valió Madre Puta, aparte vienen naves Ay, güey Vas Bien, todos se madraron Con ese pinche ghost Puedo saltar por acá Va Un, dos Dale, dale, dale No, mamen Madriza Vas ¿Puedo dar desde acá? Se mueve mucho No, pues no Sí Recarga, recarga Ahí estoy, ahí estoy No, no, no No, no, no No podemos O sea, aunque lo madremos Nos madrean los otros De disparos Tenemos que chingarnos A los vehículos Ok No veo otra opción Bueno, va a ser soldado A ver A ver Que salgan esos pendejos Primero A ver Para traer las balas Y luego matan a ese ghost De enfrente A ver si lo matan Está atorado el güey Ahí está, ahí está, ahí está Bueno Ahí está Ahí está Lo desactivaron Dale al ghost, al ghost Dale, dale, dale Antes de que se active Eso Ahí está Ahí güey, ahí güey El otro ghost Espera, me regreso Me regreso No mames Me hizo mierda Ya sé por qué se llama chopper Destruyen todo lo que Sobre lo que pasa Más Ahora que salgan Vamos a ver Dale al ghost Este que está Bueno, no, ya sé Eso Espera, espera Esos güeyes Se lo van a checar Ahí está Buena, güey Buena, boss Y ese güey Si ese güey viene para acá Chingatelo Eso Buena Adiós Buena Ya no hay chopper Ahora nada más nos queda uno Y un chopper A la derecha Ya se chingaron al otro ghost Uy, casi güey Dale, dale Ahí está Ah, ya fuerzas Buena A ver Vamos a ver si podemos agarrar A ver, ya le di al wraith Le estoy dando al wraith No se ha movido Ahí está Ya lo destruí Tiene nave Cúbrete, cúbrete ¿Qué son estos ghosts? No, creo que ya no son rastreadores Los cohetes de esta arma Sirvió más quedarnos aquí Este banshee A ver, acá atrás no habrá Más armas Uy, ya lo cerraron Salió madre Ya no tenemos cohetes Ya hay un ghost No, ya no traigo El ghost creo que está tripulado Por una persona Creo Sí, sí, sí Es un soldado Así es Y hay otro Ah, pero ya tenemos soporte aéreo A fuerzas Ah, pues sí Porque ya destruimos la pendejada antiaérea Pues vamos A ver, yo voy atrás Porque traigo dos cohetes No, qué fácil Listo Qué madre Está padre la botella Ya llegaron más mongos Órale Órale ¿A dónde? Para allá ¿Eso era un soldado? Ahí güey, ahí güey, ahí güey No, ya no tengo munición Pero sí lo destruí Lo chingaste buena, eh Ya nada más tengo mi pinche rifle A la madre A la madre Ya vamos a regresar Dar una mejor vista de la situación No me acuerdo, güey Hay que caerle encima a ese güey Pero Con las grúas ¿Sabes cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que treparse en ese güey Dónde está en esas Este ¿Las rampas? Esa estructura en medio A ver, pues Voy contigo ¿Cómo lo vamos a chingar Si no tenemos misiles? Ah, mira, sí ¿Ya viste? Tiene una bodega atrás Sí Te le querías aventar con la moto Acá bien pinche Misión imposible Esa pendejada arriba verde, güey Me da mala espina, güey Pero no, creo que no está disparando A ver, ¿cómo le podemos caer Por atrás a ese güey? Ah, mira, Memo ¿A dónde, dónde? Vente para atrás, para atrás, para atrás Aquí enfrente Acá, arriba Ese güey tiene como mortero ¿Ya viste? Uy, ya lo está disparando No, pues tenía, güey Tenía Ya, güey, para allá ¿Dónde estás? ¿Me mandaron? Agarre esa arma De este güey Oh, esta sí tiene Loca aún, güey Bajar la motita aquí, para clavar acá. Tan chido es para armar. Ya, ya me quedo sin munición. Ya voy a dar más de estas. Mira que hay un elevador. Mira que hay un elevador. Uy, para allá. Déjame explorar. Yo era un elevador, yo ya no lo puedo llamar. No, no. A ver. O tu puedes apretar el botón para que baje. No, 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 eso es lo que intentaba, pero hay otro elevador allá. Del otro lado, ah, sí, 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 voy para allá. Baja. Ah, mira que hay otro de estas madres. Ah, no. Ya está ocio. Uy. Dale. A la verga. Hay un rayito verde. Mira, ya salí contigo. ¿Te mataron? Riffle de francotirador acá, mira. Sí, tienes razón. Está... Nada más, güey. Supongo que de ahí tenemos que caerle encima a esa madre, güey. Ajá. Pero tiene que venir. Ahí está. Vamos a dispararlo. ¿Tú vas a disparar por acá? Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Ah, vente para atrás. Yo creo que es ahora o nunca Híjole, yo no pude Tú ya estás, tú ya estás Rífate, rífate Yo te apoyo No mames, hay un güey Hay un güey ahí adentro Sí, 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 es un brute Ahí está No, creo que lo maté Ah, no, no, es cierto Ahora sí ya lo maté Hay un güey también a la izquierda Voy para allá Pase Anónimo Ahí está Ya estoy acá arriba Te espero o Sí, ahí voy, ahí voy O parto huevos No, vale, madre A ver, déjame Tú fuiste hasta abajo, ¿ah? Ajá, déjame hacer que me mate Y ahorita salgo contigo A ver, voy a agarrar el lanzagranal Creo que ya no hay gente aquí, güey Creo que se destruye Ay, güey Dicen que el área no está segura Y se me hace que tienes un güey ahí Ahí está Sí, ya mandé este cabrón Pero no sé si pueda respawnear en esta madre ¿Qué hago? Le disparo desde adentro ¿Qué chingados hago? Ahí, güey Sí, dijo que sí ¡Brutes, brutes! ¡Qué pendejo, güey! ¿No han salido? Ah, mira Vamos a los elevadores Vamos a los elevadores Exacto Corre, corre, corre Voy al elevador de la derecha Espero Voy Yo ya estoy listo Tú apriétalo Listo Vale Ahí está Con esta arma Con esta arma nos chingamos eso mierda Vámonos Pues por atrás Ya no se ve nadie Ah, mira Sí, ahí está ¿Cómo no? Ok, ese pinche helador Ya nunca va a bajar Bueno A ver No, güey Ya no va No, güey Ya no va Ah, valió madre Rifle para cogerador Ahí está Uy, uy, uy Está muy lejos Ya está enfocando a nuestros Nuestro pollo a ver Ya Ven acá, cabrón Ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no, no No viene Pichón, vamos Vamos A ese pinche Mono de ahí No se muere Tampoco Ah, está Ay, ay, ay Si lo mataste Ahí Es que venga para acá Pero Algo para atrás Ahí está Ahí está Ahí está La verga A ver si puedo subir Quién sabe cómo, güey Yo ya no puedo bajar el elevador Está chafa eso, güey La cagaron No lo pensaron para cooperativo No lo pensaron que eso iba a atorrar aquí Acá hay otro lanzacohetes Hay otro lanzacohetes, güey De, de, mira Había otro lanzacohetes como el que yo tenía, güey Ahí arriba Ah, ya Del otro lado Por ahí, por ahí No viene No viene esa mierda, güey A ver, déjala Tato de jalarla para acá, güey ¿No encontraste el lanzacohetes? Ah, ah Ahí viene, ahí viene Poquito a poquito De, qué chengadera Ven acá, perro Uy, ahora sí ya me vio Híjole, no, si salta a mí Ah Ah Ah, ah, ya, 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 ya Ahí estoy ahí estoy Ahí otra vez Si no, matate ¿Y para qué saques aquí conmigo? Ajá Deja que te mase Ya destruyeron uno de nosotros Los carnales Es que... A ver... Fuck. Fuck. Ah, mira, ya está. Ya está puesto, ¿no? Ya está puesto. Ah, el cabrón este. El mono. Ajá. No. Vas, vas. Echa un rayo. Ahí está. Uy. No, no puedo saltar de ese kit. Tiene que venir más para acá. Para acá, hijo de la pinche chingada. ¿Cómo lo jalas? Dame la cara, ¿o qué? Uy. Qué genio. A ver. Todavía me está acercando. Uy. No, güey. No sé cómo hacerse. Ni yo. A ver. Abajo. Qué pego. Ah, vieron lanzacuetes estos güeyes. Ah, voy a hacer... Seguimos. Seguimos. Ve muchas. Ves. Ve. 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 No importa eh, o lo que sea, si funciona, si llama su atención, a ver déjame irte allá, te lo jalo para allá. Ahí está, ya caí, ya caí. Dice que estás en un área no segura, pero que desde aquí como destruyo, que verga. No lo puedo dar. Ok, voy a subir. Seguramente van a salir los Brutes. No los veo. No sé qué hacer. Mira, así como vas, hay un pasillo. Arriba, 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 arriba. Arriba, voy. Así, a la derecha, gírate, luego, luego, en U. Síguete por ese pasillo, ándale. Y ahí luego, luego, a la derecha. Oh. Viola esa chingadera. Madres. Ay, por fin, güey. Un chingo de trabajo. Un chingo de tiempo. Sí. Ah, el cielo ya está más feo. Uy, qué chido. Las nubes sí se mueven y todo. Sí, sí, sí. Neutralizar el cañón anti-aéreo. Supongo que sí se huele allá. Ah, sí. Ese cañón es otro que está allá. Venga, vamos. Ya esté. ¿Y cómo lo hacemos, o qué? Se debe haber abierto una puertita. Yo creo que vamos acá. Que nos manden, aunque sea un pinche... Huerto o algo. Se mochen. Mira. Ah, mira, ahí está, güey. Uy. ¿Es de los buenos, o el que nada más se transporte? Uy, no. No, pues no. Ninguno de los dos. Tenemos esta área de lock-down, señor. Sí, sí, sí. Ok. Ok, para acá. Ok. Bye-bye, sir. Sí, sí, sí. Oye, el Marine, denme su arma. La que tengo está muy fea. Ok, Arbiter. Ahí está. Aquí puedes quitarle esta chingo. Chaco, bueno. Yo soy tu sord. Huerto, no un pop-up. Huerto, no es un pop-up de Windows 95, güey. Sí, güey. Sí, sí, después de todos estos juegos de Microsoft, ¿no? Sí, sí. Verga. Ok. Buena. Muy bien. Qué sañoso. Tienen tres por la izquierda Los que venían del portón ya se murieron Hay otro güey, ahí a la izquierda De esos soldados ya, ya se murió Esto es mi protesta el cabrón Ya tengo un escudo, están de este lado Escopetas Hay tres monos atrincherados allá atrás A ver si lo puedo dar Están hasta acá Madres Blanqueando por la derecha Ya el dorado ya se murió Ya está, buena Está muy chido el pinche escudo Ya no cae a nadie Ya, a dos cachazos me lo madreé Nunca había intentado matar a unos güeyes con cachazos ¿No te dio el logro o algo así? No, no, no Debería No, tampoco fue tan difícil Nada más lo agarré en la pelea Aquí hay escopetas Ay, güey Uy, estos güeyes, ¿te acuerdas? Los hunters Sí, sí, sí Ah, huevos Chingalo Ya le pego otro nada Quiero a los de granadas Ya Al de enfrente ya no debe traer mucha vida Ahí está Está bien Sígueme, sígueme ¿No se le puede quitar el arma? No Lo traen pegada Buena Ya, madredo Bien Eso ¿No hay otra arma? No soy muy afín a la escopeta ¿Quieres el rifle de fracotirador? Y yo la agarro No sé A ver, ya Agarra la escopeta Ponte vergas Hay balas por acá No hay balas No hay balas Uy, uy, uy Ay, es el güey del mazo, ¿eh? Sí, ya lo vi A ver, déjame ver si lo Tiene como un escudo Sí, qué pedo Está mamador Ya se le quitó su chingadera Ya, ya lo maté Ahí está, vas Voy por su pinche martillo Yo te cobro, yo te cobro Qué chingo de güeyes Vengan para acá Ay, güey, ay, güey, ay, güey Cuarto Ah, me mataron Déjame hago para atrás Ya, ya estoy Pinche mano está muerto Quiero Mi pinche martillo Así Ok, no, nada Ahí está Necesito 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 ¿Qué es esto? Ah, la madre esta Del profeta De la verga Ahí está Ahí está el cañón hacia aéreo Madre Si, ese chingo Una navesota Kashi, los barrios están cerrando rápido Destrói esa arma Estamos en tiempo Mira, nos salieron Los que vienen Vamos Unimulado Ese La La Vamos Vamos Lá Vamos 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 Te Ah, si se le cobran unas balas, púbame. Pues ni modo, tendrá que ser martillo. Hay que ser la verga. Usted también. Ya te cubro. Uy, si ya vi los buches buches. Híjole, hay broods aquí. Ah, ok. Broods por todos lados, voy a ver si me los puedo acercar. ¿Qué es esto, güey? Ok. Esto no sé qué chingados. Me chingaron. ¿Te marearon? Estoy bien. Ahí está, ya estoy. Ahí estás. Déjame chingos a esos brutos. Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. ¿Y ahora cómo destruimos esta porcina? Ah. Ah, va, va, va. Cuando abre su culo. Ahí está. Ya se quedó sin culo. ¿Esta misión estuvo bien intensa? Hijo de ella. Ah, está padre con la armadura, madre de edad. Univered. All ships fired well. ¡Ay! This is the way the world ends. What did Truth just do? Did he activate the rings? No, sir. But he certainly did something. Evac wounded and regroup. Where ever Truth went? Sir, new contacts slipping in. ¿Y ahora? Ay, si te voy a agarrar unos rifles, no se van a hacer nada de esa pinche nave. Ah, es Flood. Son unos Flood, no? Si, esa pinche nave parece Flood. ¿Estás a su celular? Si, tienes reza. ¿Está muy chido en Halo 3? Me gustó mucho. Sí. Y está chido el reto, eh. Chido el reto. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Aquí le dejamos? Sí, yo creo que sí. Fíjate que los otros eran así como más de... Pues repliegate y fuerza bruta, ¿no? Pero en este sí te tienes que parar tantito y pensar cómo vas a atacar. Si no, no funciona. Sí, sí, sí. Está chido el reto. Y está muy, muy chido en Cooperativo. Sí. ¿Listo? ¿Nos vemos próximos 10 semanas? Sí, güey. Oh, ¿ya viste esta madre? A la izquierda. Ah, güey. Ok, los Flood llegaron a la Tierra. Eso no puede ser bueno. No, pues sí valió mal. Dale pues, mi amor. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación. Chau. Chau.